Gracias chicos, muah muah muah, gracias por estar aquí y por ayudarme, eh, uh, ok, ay se me ha olvidado como funcionaba este juego, ok, que hago ahora, aquí caigo, no, a ver, es por acá, es por acá, es por acá, es por acá, uh, ay que creepy, parece que estamos como en la maquinaria, no, a ver, ok, ah, me, me voy, me estoy metiendo, parkour, estamos haciendo parkour, hacemos parkour pues, a ver, parkour, parkour, ok, voy a esperar, creo que tenemos que ir espadallando, eso es lo que entiendo, parkour, ok, para acá, no, ok, bueno, estamos con que, terminiérte mal, creo que tenemos que ir para acá, ok, ok, eso casi me aplasta, ok, 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 bueno, lugar bien creepy, la verdad, eh, ay todo es tan oscuro, ay no, que asco, ok, ok, bueno, seguimos, a ver, por acá arriba, pero no se puede que tengo que ir, escucharon eso, no, yo estoy escuchando cosas, yo estoy escuchando cosas, eh, ¿cómo apago este alarma? Ese fue Kata, que estuvo por aquí, ¿qué? ¡Ah! Se va llamando a salir, ¿qué es esto? Ah, la puerta esta, la puerta, la puerta, la puerta, la puerta, obvio Chicos, ¿están asustados? ¿Tienen miedo? ¿Qué miedo? ¿Qué miedo? ¿Qué nervios? Yo también estoy nerviosa Ok Miren qué horrible se ve todo esto A ver, a mí me da miedo cuando irse guardando, porque se piensa que uno muere pronto A ver Ok, esperemos ¿Se va a cruzar para aquel lado? Ok, parkour Parkour, ¿será que lo hago en la primera? ¡Parkour! ¡Eso! Ok Y ahora, aquí A ver, ¿puedo agarrar esto? Sí Ok Ok Ay, odio ir para la Les juro, una de las cosas que más odio en los videojuegos es ir por Esto no se llama alcantarillas, esto es por la ventilación Me da un miedo horrible Y se acuerdan que fuimos por una ventilación y nos encontramos creo que a Hoggy Woggy Creo que eso fue en el primer capítulo, ¿no? ¿Verdad que sí? ¡Parkour! Sí, soy A ver, ¿no puedo abrir esto? No, ok Por aquí no es ¿Por aquí? Ay, que sonido tan horrible Ok ¡Ay, conocidas! Yo quiero conocidas Rico, rico, rico A ver ¡Ay, mira! Eh, playtime Te cuido, leila, los siete dedos, te cuido, cuidado A cada lado Y le juro, tocando su mano, sentía su sangre ardiendo debajo de su piel Ella vio algo, algo horrible Ella... No lo siento No fue mi intención Señora Harper Le daremos el mejor tratamiento No, le está diciendo que está loca Yo le creo, yo le creo en la loca Yo le creo en la loca ¿Describió lo que vio? ¿Describió lo que vio? Sí Dijo que un monstruo Dijo que era Incolor Oh, Dios Sentía su corazón latiendo con fuerza Para ella estaba ahí Y sus movimientos eran salvajes Brazos agitados Piernas pateando Yo, yo quería hablar con ella Ver cómo le va Yo la creo Yo solo Ok, mucho texto Yo creo que de verdad necesito escuchar su voz ¿Eso? No, es recomendable Señora Harper Hay muchas complicaciones que resolver en este momento Pero los signos vitales son normales Y seguiremos monitoreándola Estará bien Bueno, perdón si no me conformo con eso Señora Usted asusta Solo tráeme a mi pequeña niña Pobrecita Ah, es la mamá O sea, la señora Harper es la mamá A ver Yo toco todo lo que puedo A ver Eh Oh Oh Mano azul Ay, ya empezamos con los pinches carteles Ay Increíble Vamos para donde está el monstruo, ¿no? Porque aquí están los restos de sangre Ok Soy Bubba Bubafant Oye Te recuerdo ¿Cómo que me recuerda? ¡Qué creepy! Un teléfono Dios mío Un teléfono Eh ¿Qué hay de teléfono? Ay, mira Lo hice la primera Sí, pero no hagas eso de nuevo porque no jodes No quiero que mueras Así que te ayudaré Mira esto Fíjate en el tubo en la pared ¿Ya? Puedes usar esa batería Para abrir la puerta ¿Por qué me estás ayudando? ¿Y quién eres? ¿Tú no eres Poppy? ¿Tú no eres Poppy? Ah Wow ¿Tú hiciste eso? Supongo que ahí te encontró, Katnab Sí, aquí Eso te lo dijo que vimos Sé que seguro no te agrada a Poppy por no dejarte escapar Pero ella te necesita Nosotros te necesitamos Eres nuestra misión Juntos podemos salvar a mucha gente Incluyéndote La guardería está adelante Es el hogar de Katnab Ah Una de las criaturas sonrientes Antes había Ocho de ellos, creo Ahora solo está él La guardería es su iglesia Sus tierras de cacería Lo que él quiera que sea Mejor muévete rápido Seguimos hablando Ok, porque no sé Ah, y por cierto Me llamo Oli Un placer conocerte Oli, Oli Entienden? Oli, Oli Ah Eh, bueno Oli Me alegro mucho Que Que pues Crees que yo te quiero ayudar Pero es que Yo quiero irme a mi casa Yo no quiero ir donde está Katnab Literal Ok Ok Ah Ya me acordé Cómo funciona esto Amigo Ok Es que soy una genia Ustedes miren cómo funciona O sea Le agarro esto Y tengo que hacer Le dar Ajá Ok, ok Ya ante ti Ya ante ti Ya ante ti Ok, soy una genia Eh Y esto ¿Y esto qué hizo? Ah Me abrió esto Es que esto estaba verde No, no Está en verde ¿Por qué tenemos que ayudar a este Oli O a Poppy? O sea ¿Por qué estamos yendo a literal Donde está nuestro peor enemigo? Me pregunto yo Solo pregunto Es que Miren esto Miren qué horrible A ver Creo que acá había otra ¿No? Sí Ah Buenísimo Sí Vamos a montarnos En otro tren Increíble ¿No? Oli Bueno No le temas Yo le temas Yo no confío En nadie En este juego En este juego No confío en ninguno En ningún muñeco En ninguna persona En ningún Oli En ningún Ah Hola Nadie Ok Ok Ay, ay, ay Mi nombre es Elliot Ludwig Elliot ¿Por qué creas todo esto? Ay, coche ¿Qué crees que necesita Más que todo? Le pregunté a muchos ¿Dinero? No tengo suficiente Entendimiento Nunca lo tengo Fe El hombre común La ha perdido Ok La respuesta era diferente Y quizá podía haber cierta verdad En cada una Pero creo Que te faltaba algo No 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 hay papista Ay, ay, ay Me voy a morir ¿Cómo salgo de aquí? Quiero salir Ah Es que es una cosa Es que agarra por Por arriba Ok Bueno, eso es técnico ¿Qué es? Ah Esta compañía y sus juguetes No significan nada Sin ellos Estos niños merecen sonreír Merecen amar Y también merecen Un Hogar Por eso Es que con un enorme placer Como fundador de Playtime Club Les presento La guardería No No Aquí va a estar El catnab Nuestro propio ecosistema Debajo de la superficie Cada centímetro Y detalle Dedicado a la sonrisa De los niños Sus profesores Y consejeros Madres Ah, ¿qué es esto? La guardería traerá felicidad, inspiración Y sonrisas A todos quienes entren por sus puertas Ok Ok, les aviso ¡Cóchale, cállate, Oli! Oli, acabo de entrar a donde está Gatnap Soy yo de nuevo, Oli Lindo lugar, ¿no? Los niños vivían aquí Míralo ahora No importa ¿Ves la estatua en el centro de la habitación? Vea las escaleras que llevan debajo Hay una sala súper genial ahí Que alimenta literalmente toda la guardería Te puedo dar una llave ahí abajo Ok, bueno, está bien Bueno, les quería decir ¿Saben qué? Mi lugar menos preferido del mundo Siempre ha sido Bueno, menos preferido de todo La, la, esta de FNAF La Five Nights at Freddy's La parte que me da más miedo Es la parte de la guardería Y literal, estamos en la guardería De Poppy Playtime O sea, me va a dar algo Ay, ¿qué es esto? Soy Hoppy Hopscotch ¿Quieres saltar hasta la luna conmigo? Ya va, quiero escuchar El de, el de ¿Dónde está? ¡Ay! ¿Qué? ¿Catnap no tiene uno? No, no ¿Este es otro? Craftycorn No, no hay uno de Catnap Ok, bueno Eh, esto parece un banco Para que sepan Yo como que debería entrar Y ya está Dejarte buscar O sea, o de Ver A ver ¿Y esto qué es? Parece una casita Ok Bueno, vamos Vamos para adentro Vamos para adentro Ah, no puedo entrar Por este lado Increíble ¿Y acá? ¿No era por acá Que tenemos que ir? Sí Ok Solo lo puedo entrar Por el otro lado Por alguna razón Eh ¡Wow! Ok Muy bien Muy bien Ah, mira Por acá me llama Oli ¿No? ¿No? ¡Oh! ¡La llave! ¡Gracias! Ok Tienes la llave La pregunta que seguro Te haces entonces es ¿A dónde va? Parece que está la puerta Bueno Vuelve para atrás Y encontrarás una puerta A la izquierda del teleférico Que te trajo aquí abajo Oh, allá Ok Lo veo Lo veo Lo veo Lo veo Lo veo Ok Bueno, por ahora no veo a Catnap Que eso me pone un poco feliz Siento que aún no viene lo Lo asustadizo ¿Verdad? ¿O soy yo? Ok Bueno Ahora sí Si esto parece Donde podría ser Catnap Pero bueno Está en español Sí, está en español So Eh Soledad Te mando un saludo inmenso Bella Te amo A ver Estamos por aquí Ay no Esto ya me está dando miedo Si me río es porque estoy nerviosa chicos No porque me da risa Es que tengo lita de miedo Esta es la zona de producción de gas El corazón del malvado sistema de la guardería Que horrible Todo el gas que viene de la máquina Se hace justo aquí en la fábrica Ok Se llama El humo rojo Todo va hacia la derecha Necesitamos hacer que el humo vaya para la izquierda Y así vamos a poder atraparlo La máquina probablemente tendrá un par de seguros que tendrás que quitar Pero creo que puedes lograrlo Te llamo cuando termines ¿Y quién te dijo a ti Oli? Que yo quería hacer Miren esto Que horrible Es como que si el muñeco Era como una Una persona O algo así O O No sé Y por eso botas Ay no No, no, no Yo ni quiero pensar en esto A ver Eh Necesitamos una batería Y acá no sé Una batería ultra gigante Putón rojo Ok Ah mira acá Podemos ir por aquí Ay no Yo siento que ¿Qué andas va a estar? Mira no me puedo ser de candap No Yo siento que candap va a estar por aquí Ay mira batería Ok Me la llevo ¿Qué se supone que veo por aquí? Ok Yo te puedo seguir No Ah Pues tenemos una batería Vamos a ver primero Que dice candap Por aquí Ay no No Cronk Dale La palanca No es ¿Por qué tenemos dos palancas? Me recordó eso Ok Eh Por ahora No veo a Uy No veo a candap Ah Por ahí Que eso es bueno Uh Uh Ok 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 Ay que horrible Ay tengo miedo League Lovers Ah miren Crap pack 2.0 Ok Ok Longitud de cable Extendida Es increíble Cambiar de manos Es fácil Eh Oh Propulsores de aire O sea Podemos volar Para evitar caídas grandes O sea No podemos volar Yo creo que Propulsores de aire Se puede volar Pero Ten cuidado Donde caes No todo el suelo Es seguro Gracias Usa el Grab pack 2.0 Con cuidado Ok Donde me vas a dar El grab pack 2.0 Es esto Pues que horrible Condición lo tienen ¿No? A ver Ok Así cambiamos De mano Oh Mano morada ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Disculpenme El 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 Ok Ok Mano morada Oh Ok No es volar Pero podemos saltar alto Woo Ok No me Quejo Que miedo Da este juego Ay no Y mire La Los 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 Estos Que horrible Miedo Tengo miedo A ver Por acá por arriba No No Espera abajo Espera abajo A ver Ok Por acá no hay nada No Uh Uh Ok Si me caigo ahí Muero ¿Verdad? Ok Vamos a no caer Donde Ah Ah No No Morí Ok Pensé que podía morir Digo No Vamos a no caer Si literal Me caigo Ok Ok Esto Esta lava O lo que sea Que sea Esto Si No es bueno Así que vamos a intentar No caer No caernos Eso es todo cerca Eso es todo cerca Si o no Ah Ok Pero como hago Que esto venga para abajo Oh Ok Oh Ok Bueno La idea era que fuese más para abajo No No solo eso A ver Ya va Déjame darle Bueno ¿Puedo soltar esto? Eh Tengo problemas Y esto Creo que Lo solté muy temprano Tengo que ponerlo más abajo A ver No me muero si Estoy acá Si Eh Ahí está Ok Bueno Atravesé Atravesé el piso Ah Si hackeé Ah Ya Ya buqueé esto Chicos Ya lo buqueé No me puedo mover Ayuda Chicos No lo puedo mover Ya buqueé el juego Ok Eh Puedo Hacerlo nuevo Sorry No es que literal No me puedo mover Ok Buqueé el juego Chicos Eh Vamos a hacerlo de nuevo Seguido el juego Si Eh Y voy a meterlo de nuevo A ver XD Ok Ya 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 empezamos de nuevo Tengo que hacer lo mismo Que hice antes Pero no hay problema A ver No hay problema No debería haber problema A ver No hay problema No hay problema Katnav da mucho miedo En serio A ver Lo tenemos aquí Grande Espéranse Que este es un proceso Ok ya estamos Ok Ya sabes bien A ver Voy a revisar No voy a hacer que... Se debería ver bien. Ok. Ok. Continuar. Sí. Listo. Listo, 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 listo. F en el chat. F en el chat. Lo bugué. Ok. Aquí estamos. Aquí estamos. No lo voy a buggear esta vez. Prometo no buggearlo. Ok. Le vamos a dar completo. Así. Ya estamos, ya estamos, ya estamos. Ok. ¿De aquí para dónde voy? Para acá. Ok. ¡Fuapón! ¿Y ahora? ¿Te puedo saltar? Ah, sí. Mira, mira, mira. Ok. ¿Puedes ir un poquito más allá? A ver. Sí. ¡Fuapón! ¡Listo! Bueno, ayúdame a saltar esto porque... Creo que eso no lo puedo saltar yo mismo. Yo sola, sí. ¡Fuapón! Uy. ¿Había algo allá arriba o soy yo? No. Soy yo. Ok. Listo. Miren, parkour. Parkour. ¡Danny! Un saludo bella. Te amo. Hola, Grady. Por acá, ¿cómo estás? Ok. A ver. A ver, a ver, a ver. Ok. ¿Qué tengo que hacer aquí? Ok. Acá está el punto dos. ¿Y eso qué es? Punto dos. Ok. ¿Pero de dónde agarro la energía? Ok. Ahí está esa energía. Ay, Dios mío. Que hice algo. Sorry. Sorry, chicos. Disculpen. A ver. ¡Pum! Ok. ¿Por aquí? ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Tengo energía! Ok. ¿Y ahora tú vas? Ok. No. ¿Tú tienes que ir? Ajá. Para allá. Entonces, haríamos así. Ok. Necesito que tú vayas para acá. Ok. ¡Mildayku! No sé. ¡Mildayku! 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 Súper. ¿Ahora qué hizo eso? Ajá. Ok. 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 Ahora necesito que tú vayas para acá. No. O sea, para que vaya directo. No. Ok. Vamos a intentarlo. A ver. ¿Qué tal? Ok. Él decía. Pasa así por aquí. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? No me digas que tengo que pasar por los dos. A ver. Voy. ¡Ah! Voy. Aquí. Ahí. Sí. Tengo que pasar por los dos. Ok. Ok. ¡Eh! ¡Mildayku! ¡Mildayku! Miren. Ay. Me acabo de dejar en el ojo y acabo de decir Mildayku. Ouch. Ok. Abrimos una puerta. ¡Ay! Casi muero. Me acaban de salvar esas rocas, literal. Porque casi, casi me muero. Ok. Increíble. Llegamos al mismo sitio. ¡Ah! Amigo. Pero miren. Los cables azones significa que ya están activos. O sea, necesito solo dos cables más y terminamos. A ver. Esto aún no hace nada. ¡Ay! Ay. Se prendió ya. Coño. Disculpe la mala palabra. Pero cállate. No sea ruidoso. ¡Ah! Miércoles. Miércoles. Hola, miércoles. Hola, miércoles. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Carnar viene. Carnar viene. Me va a matar. Me va a matar Carnar. ¿Oli? ¿Oli qué hago? ¡Oli! Oh, no. Alguien cortó la energía. Me pregunto quién fue. Te envío otra llave. Está bajo la estatua. Úsala para entrar en Hogar Dulce Hogar. Y cuando estés dentro, encuentre el generador de respaldo. ¡Buena suerte! Chicos, no. Tenemos que salir de acá. Estás matando, Oli. No. ¿Era por aquí que... No. Eso está muy oscuro. Qué creepy, Dios mío. No puedo, no puedo, no puedo. No, chicos. Ya empezó. Ya empezó esto. Ya se va a poner fuerte. Esto se va a poner fuerte. Esto se va a poner fuerte. No. ¡Mira el oscuro que está esto! Está en la guardería. What the freak. Dios mío. Ok, ok, ok. Vamos rápido. Tenemos que ir acá. De nuevo. ¿Y yo cómo sé dónde está Hogar Dulce Hogar? ¿Aló? Hola. A ver. Sin conexión. Sí, mira, pero funcioné. Hijo de su madre, me acaba de asustar esto. Ok, ya tengo la llave. ¡No! No quiero ir a Hogar Dulce Hogar. No quiero. Tengo miedo. Ya tiene miedo. Yo tengo mucho miedo. Ok, vamos para acá. ¿Por dónde es esto? ¿Por dónde es esto? Ay, no, 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 no. Por favor. Les juro que eso se veía como unos ojos. No, ¿dónde está Hogar Dulce Hogar? ¿Esa casa ahí? Voy a pensar que es esta casa de aquí porque se ha nombrado. Ok, corre, 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 corre. Dime qué eres tú, dime qué eres tú. Ok. Ok, está jugando a Hogar Dulce Hogar porque así no... No, creo que no podría estar diciendo jugando a Hogar Dulce Hogar. ¿Qué? ¿Dónde estamos entrando? ¿Dónde estamos entrando? Leílo a ver si por qué me ha decido. Ah, ok, no, 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 espérate, espérate, espérate. Disculpa, disculpa, disculpa. Creo que, creo que son como dos áreas diferentes. Entonces tenemos que hacer como un cargando ahí raro. Ok, ya, 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 ya volví, ya volví. ¿Qué? ¿Qué pinche miedo? ¿En serio? ¿En serio que estoy muy aterrada? Incluso... Me asustó mucho esto de... Es un maldito. ¿Esa será la hija de Elliot? No, yo no quiero entrar ahí. Yo no quiero entrar ahí. No, no, me rehúso, me rehúso. Ok, rápido. Ok, rápido, rápido, rápido. Corre, 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 corre. Este lugar está súper creepy. Les juro. Miren, no puedo... Ah, ya. A ver. ¿Soy yo o como que todo cambió? De repente. ¿Lady Lover? ¿Soy yo o todo cambió? Ponte el casco. ¿Qué casco? No tengo un casco. ¿Aló? ¿Qué es? Happy and fun. Feliz y qué cocha le dijo. Ay, discúlpenme, chicos. Ay. Feliz. Y divertido es la manera que se hace. ¿Qué? Ok. Ok, no sé para dónde tengo que ir. Así de dónde abrí la puerta, pero nada que ver. Trágicas noticias esta mañana a las 9.45 am. Las autoridades locales informaron que se encontró el cuerpo de un niño en la... No, había una... Ahí, para allá. ¡Había una sombra! Para allá iba una sombra. No puedo correr tampoco. No puedo correr, chicos. Esto no me gusta. No puedo correr. Tras los acontecimientos recientes, se pidió a Playtime Co. dar cualquier comentario al respecto. Esto es lo que dijeron. Cito. No, no, chicos. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo mucha miedo. Ay, ay, ay. Un teléfono. Un teléfono. Tenemos que contestarlo. Cállate, 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 cállate. No va a encontrar el que anda. Oh, jolines. Cállate, cállate, cállate. Ven aquí. Cállate, cállate, cállate. Tienes que huir. Hijo de su madre. No, no, no. Pero ¿cómo huyos? ¡Está ahí! Está ahí. Ahí, ahí, ahí. ¿Qué hago? ¡Ay, ay! Coyo, coño. Escúchale, disculpa, disculpa por decir la mal palabra. A pesar de las afirmaciones de Playtime. ¡Corre, corre, corre! ¡Cóchale! ¿Por qué no corro? ¿Por qué no corro? No estoy corriendo, te lo juro. No puedo correr. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Chavo, tengo mucho miedo. Tengo mucho miedo. ¡Corre! Ay, ¿por qué no puedo correr? Ay, no, no, no. Escucho, paso, escucho. Acabo de escuchar. No, paso. Su padre, no quiero ver para atrás. No quiero ver para atrás. No, 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 no. ¡Ese fue Karnap! Pero... ¿Voy para allá? Ok. Ok, voy a ir, voy a ir. Siento que tengo que ir para allá. La culpa de... No sé, como que... Te sigue, prácticamente. Sí, por verdad. ¡Qué laberinto! La culpa... ¿Qué? ¿Para dónde tengo que ir? ¿Aló? ¿Aló? ¿Quién cari... Acabo de ver... Tres vueltas del mismo lugar. No sé a dónde estoy yendo. Les juro que no sé a dónde estoy yendo. Pero tengo mucho miedo. ¡Ah! ¡Ya saca a Karnap! ¡Despierta! ¿Cómo que despierta? ¡Estoy despierta! ¡Despierta! ¡No puedo ir por allá! ¡Tengo que ir por donde saca Karnap! ¡Qué, qué, qué! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué miedo! ¿A dónde tengo que ir? Les juro que estoy... O sea... Estoy muy... ¡Despierta! ¡Estoy despierta! ¡Deja de decirme eso! ¡Despierta! ¡Estoy, estoy! ¡Despierta! ¡Estoy despierta y estoy también perdida! ¡No sé para dónde ir! ¿Para acá? ¿Me pregunto? ¡Estoy te dando de correr, Laylovers! Les juro. A ver... ¿Por acá? No, 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 no... ¡Dios mío! ¿Qué son esos ruidos? No, no hay... No hay... No hay un lugar seguro acá. ¿Pero qué es esto? Ah, mira, otro... Otro de esos. Ay, escúchale. ¿Cómo lo agarro? Ah. Acá. Saludos empleados y bienvenidos a su primer día aquí en Playtime. Estamos seguros de que en los próximos días hallarán a su nueva familia tan cariñosa y comprensiva como la suya. Ok. Siéntete libre de pasear por los pasillos. Ven con nosotros para almorzar. U observa a nuestros hijos jugar y aprender a su uso. Bueno, cuando son dos, para que sepan. Únete a los innovadores donde los límites de la ciencia se amplían. O sea, uno de los consejeros de la guardería, cuya diligencia y cuidado por nuestros niños ayudarán a crear un futuro mejor. Ya lo verán. Ahora, tú tienes tu parte en ese futuro, así que si regresas mañana sintiéndote infeliz por donde estás o por lo que hiciste, no te preocupes porque tu supervisor está aquí y feliz de escucharte. Ajá. Ok. Y si regresas años más tarde, incapaz de tolerar lo que te dice tu conciencia. ¿Qué concha le es eso? Descendiendo a la oscuridad y al polvo. Descubriendo que todo lo que te espera son horrores. Ya va, no puedo quitar la cámara, Dios. Miren, no puedo quitar la cámara. Ansioso de poder encontrarte. Quizás te sonrían desde una sombra con la boca llena de dientes, carne y plástico. Observando y esperando pacientemente su turno para recibir una carne. Salida, bienvenida. O tal vez no te darán el tiempo para descubrir tu lugar en el mundo que dejaste. Un mundo que ahora es suyo. Bienvenido a casa. ¿Qué? ¿Qué carajo? ¡Ahh! ¡Ay, ya se van a salir, se van a salir! ¡No! ¡Es Huggy-Wuggy! ¡Es Huggy-Wuggy! ¡Ay,ären, lemadre, lemadre, lemadre! Corre, 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 corre! ¿Por qué no puedo correr? ¿Por qué no puedo correr? ¿Por qué no puedo correr? Les juro que mi corazón se acaba de salir de mí. Les juro que mi corazón se acaba de salir de mí. De mí. ¿Qué fue eso? ¿Pero no morí? ¿Quién fue eso? ¡Córrele, mándalo! Yo corrí, yo, pero no puedo correr. No me deja correr ahorita. Ahora sí me deja correr. ¡Hijo de su madre! ¡Hoggy Woggy, mira! ¡Mira, mira ahora cómo está! En tu cara. Ay, conchale. Sigo mantiendo esto sin querer, disculpa. Ok. En tu cara, en tu cara, en tu cara. Ok, um... ¿Qué hay acá? Ok. ¿Hoggy Woggy, estás ahí? Ok, no puedo abrir esta puerta. Ok. Ok. Les juro que escucho algo. Ay, no. Me siento muy mal. Me siento muy mal. Este juego está muy creepy. Este juego está muy, muy creepy. Muy creepy. Eh, bueno. Ay, mira. Corté el de mami. Hola, mami. Ok. Hola, mami. ¿Cómo estás, mamá? ¿Y este? ¡Mira! Es Papi Pierdos Largos. Ok. Ninguno no me dice nada. Muy bien. Ok. ¿Te puedo decir cosas de acá? Ok, ya se puede. Ok. Eh... No puedo abrir esta puerta. No puedo... Abrir esta puerta. Tampoco esta. Ah, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Ah, amigo mío. Hola. Ok. Puerta. Salida. Salgamos aquí. Ok. No podemos entrar acá. Ay, yo sé eso. Yo jugué con este carrito jugador. Estaba chiquita. Ok. Eso es bastante sonido. La verdad. Tienen miedo. Lo estoy leyendo y todo. Tienen miedo. A ver. Ay, ay. Ay, ay. Se pasa daño. Ay, ay. Ok. El humo de este rojo como que me hace daño, ¿verdad? Ah. Aló. ¿Qué hago entonces? No puedo ir por acá. Es una máscara. Oh. Mide y cu. Mide y cu. Ok. Ja, ja. Ya no vas a... Ay, cóchale. Me voy a quemar ahora. ¿Cómo voy para arriba? Oh. Oh. Ya entendí. Ok. Ya aquí no hay humo rojo. Nos quitamos máscara. Ok. Ok. Bueno. Ya entendí. Ya entendí. Ya entendí. Lo que yo me pregunto es ¿dónde estamos? Porque estamos en un lugar que es hogar dulce hogar. Un lugar que es hogar dulce hogar. ¿Puedo pasar por aquí antes de ir por allá? ¿Qué es eso? ¿Es como una ventana? Ok. Esto parece como el cuarto de un niño, ¿no? Ok. Bueno. Vamos a ir por acá. Eh... Oh. Volví al principio. Ok. Ok, ok. Entonces esto es como solo para entrar. Oigan. Ya va. Ya va. Estos son los niños que vivían acá. Esto es como un orfanato. ¿O soy yo? Y por eso se llama hogar dulce hogar. Esto es... Ya va. Es un escritorio. Acá estudiaban a los niños. Mira. Lo estaban vigilando. Esto del otro lado debe ser como un vidrio. Así como si fuese espejo. Pero es un vidrio. Y ellos no lo sabían. A ver. ¿Y cómo cruzo para acá? Oh. Mira. Ahí dice mano. Ok. Aquí estudiaban a los niños. Por eso hay tanta foto de niños. Qué fuerte. Qué mal. Qué mal. Todo mal. A ver. ¿Puedo? ¿Juego? Qué miedo. Ah. Mira. ¿Qué es uno de estos? ¿Y aquí qué hay? Ay. Parece como un lugar así. Como una prisión eso. A ver. No me va a salir un hoggy-woggy de acá, ¿verdad? El sujeto está estable. Designado 1, 3, 2, 2. Tengo miedo. A normalidades neuronales claras detectadas en su última revisión. ¿Cuál es el 1, 1, 3, 2? Lo que sea. ¿Cuál es ese? No sé. ¿Ese es el hoggy-woggy? ¿Qué haces a mi amigo? Eh. ¿Qué haces despierto? ¿Cómo entraste aquí? Kevin está enfermo. ¿Por qué te lo llevaste? Él. Ah. Sí. Kevin está muy enfermo. ¡No! Es un niño. Queremos que se mejore. Es un niño. Se llevaron conmigo. Solo va a mejorarse si lo llevamos a donde podemos darle el cuidado apropiado y si descansa apropiadamente. ¿Crees que se va a mejorar? Así será. Somos buenos en lo que hacemos, hijo. Prestamos atención en la escuela, aprendimos y dormimos cuando lo necesitamos. Como tú lo necesitas ahora. Me duele hasta la muñeca del susto que me di. Volvamos a tu cama. Ok. Fue un placer conocerte, Joseph. Y te prometo. Joseph, no le creas. Tu amigo no está bien. Tu amigo no está haciendo muñecos. Muñeco endemoniado. Que ahora me quiere matar. Yo a veces siento que nosotros somos el malo de la historia. Porque todos estos muñecos nos quieren matar. O sea, yo creo que es porque nosotros los hicimos a muñecos o algo así. No sé. Ay, qué feo. Qué feo. Creo que los muñecos están así. A ver. ¿Escucharon? ¿Escuchan esos pasos? Brother, hay... Por favor, no me mates. Por favor, yo no soy la que... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esa puerta es así? Es como si alguien... Como que si hay algo que quieran tapar. Ok. Bueno, por ahora no, no veo nada. Solo espero no encontrarme Jogi Bogi por ahí. Ok. Acá está lo que tenemos que hacer. Tenemos que encontrar otra batería. ¿Qué? No, tenemos que encontrar otra batería. Ok, 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 ok. Lo entiendo. Estamos en búsqueda de una batería. Les juro que esto... Este juego está como un laberinto, ¿no? Hay como muchas puertas, muchas cosas. Ay, escóndete, escóndete, dice. ¿Pero qué pasó aquí? Hija de su madre, hija de su madre. Esa es Kissy Missy. A la madre, esa es Kissy Missy. Entró a un nuevo. No puede seguirme a estar persiguiendo. No, Kissy Missy es buena. No, mírenla. No puede seguirme a miércoles. Escúchame, cálmate. Solo voy a decirte para que pongas en el TikTok también. Ah, se me olvidó. Sí, por eso. Pero vine a recordar de nada. De nada. ¿Qué? No, nada que ver. Me asustaste. Es que si... ¿Cuánto? ¿Pokey Playtime? ¿Ahorita? Sí. Sí, le puedo poner. Me asustaste burda. Lo sé, no lo sé, pero no es la primera vez que te asusten en el en vivo ya. Es verdad. Pero igual me asustó demasiado. Ok, voy a poner en vivo a que al TikTok... Como que... Como que... ¿Quieres ver en vivo? Que se venga para... Exacto, que se venga a YouTube. Ok. Nada más. Puse Poppy... Poppy Playtime. Poppy Playtime. Tres en YouTube. Voy a poner Leyla Star ahora si cabe. Sí, Leyla Star cabe. Ok, cool. Ok, voy a poner... Ok. Listo, ok. Voy a empezar acá. Dejo ponerle... Gaming. Cool. Ah. Poppy. Ok, listo. Ya empecé la en vivo acá en TikTok. Ok, listo. Ya, ya, ya. Ya, seguimos. Real me asustó horrible, para que sepan. ¿Se asustaron ustedes también? ¿Se asustaron? Sí. Quedé sorda. Disculpen. Yo soy un superrito. Disculpe si quedaron sorda. Me dio un infarto. Literal. Es que no me lo esperaba. Real le asustó a Leyla como Kissy Missy. Literal. Real se creía Kissy Missy. Pero mira, está viendo la... La... Está viendo... A... La... El retrato de una persona. Eh, por cierto. Para que se estén uniendo de TikTok. Estoy en vivo por YouTube. Así que corran para allá. Estamos jugando Poppy Playtime. Eh, capítulo 3. Ok. Ah... Uh. Bueno. Vamos para arriba. Eh... Volviste. Tú volviste. Ok. Sí. Estoy aquí ahora. Parece ser. Ah. Y este... Eh, les juro que este juego da mucha miedo. A ver, puedo... Ok. ¿Dónde hay un lugar para ir? Es este. Ok. Hijo de su madre. ¿Escucharon eso, no? ¿Escucharon eso, no? Ok. 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 Por ahora no hay ningún lugar donde ir. Porque estas puertas no se pueden abrir. No tienen manilla. A ver. Um. Volví para abajo. No sé dónde estoy ahora. ¿Qué es ese lugar? Porque hay tantas cadenas, tantas cosas que están... No permiten que, 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 que lo que sea que está adentro salga o entre. No sé. Y es... Ah, acá está aquí. Ok. Ah, ¿de dónde vinimos? Por acá, ¿no? Acá estamos. Ok. ¡Cállate! No sé, está ruidoso. Les juro que cuando es ruidoso yo siento que viene como un monstruo o algo. Ok. 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 Vamos a abrir unas puertas. Ok. Estamos... Estamos en el piso de arriba de nuevo. ¡Ay! ¡Un baño! ¡Qué bueno! Bueno, no tiene poceta. No sé dónde estos niños hacían sus necesidades, os juro. Increíble. Me encanta. Ok. Antes de bajar por ahí, quiero revisar esta área. Les juro que vi una sombra por acá. ¡Ay! Yo creo que ya yo estoy viendo cosas porque tengo miedo y ya está. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo escuchar estas risitas y estas cosas! Yo siento que hay algo que me está viendo como un monstruo. Hola. Soy Piquitín. A comer. Carne asada. ¡Deliciosa! ¿Pollo a la parrilla? ¡Riquísimo! ¿Elefanto encerroscado? ¡Mmm! ¿Unicornio al vapor? ¡Mmm! Sigo con hambre. ¡Hey! No dijo nada de esto. Yo pensé que iba a decir tocineta delicioso porque es un cerdo. Entonces dije, no, que no diga eso porque me va a dar algo. Ok, para eso necesitamos la otra mano. Pero acá hay un disquito de estos para leer. ¿Para qué? Para escuchar. A mí me gusta escuchar estas cosas porque, no sé, siento que nos da una perspectiva del mundo donde estamos. Ah, mira acá. ¿Puedo abrir las dos? Sí. Eh, del mundo donde estamos. A ver. Ok. ¡No! ¡No! ¡No me pongo una niña! ¿Y desde qué están todos? Pues claro. Chicos, de TikTok estamos por YouTube en... Leila Star estamos en vivo por allá viendo Poppy Playtime. Bueno, jugando Poppy Playtime capítulo 1-3. Esta semana el Dr. White seleccionó a nuestro querido Samuel Lee. ¡Hey! ¡No! Le vamos a hacer algo a Samuel Lee. Ahora, antes de que se vaya, démosle una última despedida a Sam. ¿Listos? Conmigo. Uno, dos, tres. ¡Adiós, Sam! ¡Adiós, Sam! ¡Ay, no! Ahora Sam no se llama Sam, se llama Hogi Wogi. Ok. Ok, bueno. A ver. ¿Qué fue eso? ¡No! ¡Ah! ¡Qué bueno! Ya no puedo volver. ¡Qué bueno! Buenísimo. Increíble. Ok. A ver. Ah, mira. Ahí hay otra batería. A ver. ¡Ah! Es que miren quién la tiene. Ok. Increíble. Increíble. Ah, mira. Acá hay uno de estos. Me imagino que necesitamos... Energía para darle. Ok. Energía. 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 ¿Puedo cruzar esto? No puedo cruzar esto. Pero aquí hay otra cosa que... Hay que darle energía. ¡Ah! Pero de aquí puedo agarrar esta energía. Ok. ¿Y si lo de acá? ¿Qué me abre? Esta puerta. Ok. ¡Ay! ¡Corre, corre, corre! ¡Que se cierra la puerta! ¡Que se cierra la puerta! ¡Uf! Eso estuvo cerca. Ok. Ah. Ok. Y ahora... Agarramos energía de nuevo. Le damos a este. Ok. Ok, ok, ok. Me gustó ese puzzle. El puzzle este me está gustando bastante. ¡No! ¡No, no, 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 no! No, 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 no me gusta este puzzle de nada. ¿Qué estaba diciendo? Yo estoy loca. ¿Por qué dije eso? Tú no me vas a matar. Tú eres bueno como Kissy Missy. Siento que me está viendo el hijo de su madre. No, tengo miedo. Voy a ir por acá mejor. ¿Qué es esto? Ok, acá no hay nada que hacer. A pesar de hacer otro discito de estos. ¿Qué parece? Como que si esto es un disco para esto. Ok, parece que... Ok, vamos a ir por ahí ahorita, pero ya... Ok. Siento que tú eres como un muñeco y no eres un muñeco que tiene vida. Así que... Si te... Si te agarro la batería... Te activas. A ver, voy a revisar que no hay nada por acá. Hijo de su madre. No, 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 no. Ok, no me mató. Ay, gracias a Dios. Yo estaba lista para correr, se los juro. Les juro que estaba lista para correr. Oh, ¿por aquí? No, por aquí no. Yo solo espero que no me parezca nada por acá. No me guste la música. Ok. Ay, qué miedo, les juro. A ver, ok. Necesitamos otra batería para acá. Ah, para hacer... Ok, para tener full... Luz, pues, prácticamente. Porque tenemos ahorita mitad de la luz. Ok, bien. Lo estoy entendiendo, chat. Ay, la hora de correr. ¿Cómo que es hora de correr? No digas eso. Ok, acá hay energía. A ver. Qué miedo es esto, les juro. Ok, bueno, ya no tengo energía en la mano, pero espérate. Ay, ¿qué le pasó a Hoggy Woggy? Dios mío. O sea, Hoggy Woggy... Aquí me cae mal, no les voy a mentir, pero igual. Creepy. Ok. Ok. Acá necesitamos dos energías. Ok, bueno. Tenemos varias cosas que hacer. Primero voy por este que está más cerca, siento yo. Por acá. Y después. Ah, está... Ah, ya entendí, ya entendí, ya entendí. Eso me da energía. Uy. Eso me da energía para este. ¿Verdad? Y después agarro... Conchale. Después agarro energía. De nuevo de acá. Y tengo dos de energía. ¿Sí? O no. Espérate. Ah, agárralo. Que se me acaba el tiempo. No, se me acaba el tiempo, ¿verdad? A ver, se me acaba el tiempo. No, sí, se me acaba el tiempo. Ok. Sí, ok. Eh. Pero ya. Ya, ya, ya. Ya sé qué hacer. Ya sé qué hacer. Chicos, todo por TikTok. Váyanse para YouTube que estoy jugando para mi Playtime. Para que puedan ver toda la pantalla. Ok. Es. Ah, no. No, era así. Pala mía, pala mía. Es aquí. Es este. Agarramos este. No, este. Pum. Y después. Coge el otro. Dios mío. Estos... Le voy a decir algo. Estos puzzles... No son complicados. Pero es que hay que ser rápido. Ok. Uy, muy rápido. ¡Ah! ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¡Dios mío! Ok. Un abrazo al día. Aleja a los monstruos. Aleja a los monstruos. ¿Quién me da un abrazo? ¿Quién me da un abrazo para alejar a los monstruos? Dos abrazos al día hacen una linda vida. Ok. Abrazos para siempre. Abrazos sin parar. Te abrazaré hasta que explotes. ¡Qué miedo! ¡Ja, ja, ja, ja! No, no, no. Ya, cállate, cállate. No quiero que me abraces de que explote. Ok, bueno. Bueno, nos desbloquea este nuevo lugar. Hay muchas... De nuevo, hay muchas... Sí, hay muchas puertas con cadenas y con tablas y cosas que me dan como medio miedo. Ok. Por acá nada. Ven de nuevo, más tablas y cosas. ¡Uh! Ok, bueno, ahorita entramos ahí. Escóndete. Hola, escóndete. ¡Qué creepy! Lo juro. Ok. Ok. El lugar que tenemos que ir es donde está este humo rojo. Tiene como de estas alcantarillas. Las llamo, ¿no? Son ventilación. ¿Estás por aquí? Ah, ah, casi muero. Ah, es por acá, es por acá, es por acá. Vamos por allá. Ok. Ok. Cool, cool, cool. Llegamos a un nuevo sitio. Ok, voy a ir cortando eso mientras investigo. ¡Qué fuerte! O sea, miren todos los muñecos acá que están como pinchados o muertos y demás. Les juro que vi algo por ahí. Ay, no. Qué susto. Eh, tenemos batería. Voy a ir por este... Mi bolsita. Oh, ok. Llegamos al mismo nuevo sitio. Ok. Ok, wow. Estoy entendiendo muy bien este juego que es sorprendente porque yo usualmente me pierdo mucho. Ok. Listo. ¡Listo! ¡Lo hicimos! ¡Somos unos cracks! Ahora, eso significa que yo creo que ahorita alguien me va a asustar, ¿verdad? Me van a asustar. Ay, Dios mío. Ok, sí, mira, dice que guardando. Cuando un juego te dice que se está guardando, significa que viene algo fuerte. Significa que viene algo fuerte. Ok. Ok, nuevo. Ok, por ahora no veo que venga nada. ¿Qué es esto? Esa debe ser la mano que tiene energía. No sé. A ver. Uy, sorry. Sí, miren. Ok, y tú tienes que dar acá. Tú. Ay, ok, ya va. Aquí. Y le das acá. Ok. Ok, está sencillo. Mil de Q. Ok, y acá. A ver. Entonces, le tengo que dar a este también, ¿no? Entonces. Ajá. Tú. A ver. Tú le tienes que dar. Ok, mil de Q, mil de Q. Espérate. Aquí. A este, ¿no? Y tú. Para allá. Y tú. A ver. Así. Ok. No puede porque acá. Esto luego queda. Pero. Si hacemos. Así. Y después hacemos. Así. Ya, ¿no? No. Porque esto lo corta. ¿Qué hago? Amigo. Ok. Esto lo agarra. Entonces puedo hacer. Este. Ok. Y este. A ver. Mil de Q. Ok. Pero voy a dejar esto y se va a desactivar. Así que corre, 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 corre. Aquí es otra plaza. Ah, no. Ok. Pensé que. Pensé que. Aplastar. ¿Qué digo? ¿Qué es eso? Uy. Hijo de su madre. Estas cosas. Les juro. Estas cosas a veces me dan más miedo que los muñecos como tal. Ok. Perfecto. Sí, sí. Perfecto. Siento que en cualquier momento yo me hago pipí. Les juro. Ok. Por acá. Ok. No chequeé esa puerta, pero siento que es por aquí. Qué miedo, chap. Qué miedo. Chicos. Todos los que están en TikTok, estoy en YouTube, para que sepan. Los que están en tantoritas. Ok. Ok. Ah, ok. Hicemos la guardería de nuevo. Ahora. Ok. Oh, ¿y qué hago ahora? No. 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 Basta. No hizo nada malo. Vinimos aquí a ayudar. Poppy. Poppy. Ok. Explícame por qué tú, Poppy. Eh. Ah, es que es aquí Simisi. Sí. Poppy. Eh. Eres lo peor. Sí. Creo que merezco varias. Sinceramente. Ok. Pero ustedes me protegen, ¿verdad? Ok. Poppy. Ay, Dios. Esto creo que solo lo puede abrir. Ah, no. Sí lo puede abrir. Ok. Bueno. Poppy ahí con los hacks. Ok. Quiero que me comenten. Poppy les da mala espina porque a mí sí. Yo siento que se hace la buenota, pero no lo es. Escucha. No soy tu enemiga. No. Sí lo eres. Pero no te puedes ir. Lo que pasa aquí es más grande que nosotros. Te necesito. Para poder vengarnos de esos monstruos que te torturaron. Que nos torturaron. No actúan solos. Son discípulos del original. El prototipo. Ay, jolín. Es el prototipo. Ok. Um. ¿Haces los honores? ¿Qué? ¿Honores de qué? ¿De salir? Quisimisi se ve tan triste. Me da tanta cosita. Ok. Me imagino que le tengo que dar el botón rojo gigante. Seguro que no. ¡Algo! ¡Hijo de su madre! Ok. No lo sé, Rick. ¿Verdad? Sé las mismas. Ok. Um. ¿Ahora qué? Ya hice eso. ¿Ahora qué quieres? ¿Popi? ¿Hago los honores y ahora qué? ¿Me meto acá, no? Ah, ok. El prototipo ya sabe qué vamos a llevar. Ok. Si intentas escapar, te matará antes de que llegues a la puerta principal. Ah, entonces me atrapaste. Por su culpa, estuve atrapada en esa maldita caja durante tanto tiempo. No tienes ideas de las cosas que ha hecho. Déjame ayudarte a matarlo. Déjame ayudarte a salvar a todos. O sea, ¿tú quieres? Todos te vimos. Lo capaz que eres. Increíble. Todos me vieron. Mataste a Mami. ¡Mate a Huggy! Pero si acabo de ver a Huggy ahí. Tú eres perfecto para eso. Yo acabo de ver a Huggy. Eso es mentira. Él es el último obstáculo que el prototipo nos puso en contra. No podemos quedarnos. Mantente a salvo. Oli te llamará. Gracias. ¿Para dónde? ¿Para dónde voy ahora? Ah, te vas. ¿Qué, qué, qué? ¿Pero Poppy es demasiado? O sea, dale. Tú encaraste de todo. Hijo de madre, Oli. Ok, hola, Oli. Oli. Te estoy tratando de pasar. Oye, oye. Soy yo de vuelta. Increíble, sí. Parece que Poppy ya te explicó todo. No, no me explicó nada. Y también activó la energía de reserva del domo. Ahora el plan es bastante sencillo. Ajá. Tenemos que restaurar la energía de la zona de producción de gas. Ok. Primero, tienes que volver hacia el edificio de hogar, dulce hogar. O sea. Deberías poder encontrar un gran cable de energía en algún lado cerca de la entrada. Ok. Tómalo y conéctalo bajo la estatua. Oh, ok. Gracias, Oli. Por ayudarme tanto. ¿Me ayudas tanto? Ok. Bueno. Eh, Poppy nos explicó que quiere que matemos el propio fototipo. Que eso me parece una verdadera locura. Eh, ¿este es el hogar, o dulce hogar, no? Si no me equivoco, este es. ¿En dónde está el cable? Entonces, yo a veces, yo a veces soy un poquito ciega. Así que, déjame un momento. ¿Dónde está el cable, chat? ¿Ustedes lo ven? ¿No es esto? Ah, yo sentí que era esto. Pero aquí como no pude. Esto hace mucho ruido y un ruido súper creepy. No me gusta para nada. Ok. Lo conecto aquí debajo. Tengo que dar toda la vuelta en serio. Bueno, no sé qué tan largo es este cable. Pero voy a dar toda la vuelta. Ah, aquí. ¿No? ¿Es un cable? No. Tengo que ir a un par debajo. Sí, creo que tengo que ir por debajo. A ver. Y lo conecto acá en estos cables. No. ¿Dónde lo conecto? Conecto. ¿Por acá? Acá. Increíble. ¿Tengo que conectar cuatro? ¿Recuerdas ese generador que encendiste dentro de Hogar Dulce Hogar? Sí. Bueno, era un generador de respaldo para ese edificio. Y cada edificio debería tener uno. Me estás diciendo que tengo que hacer eso tres veces más. Ahora que ya tenemos la energía de Hogar Dulce Hogar funcionando en el centro. Tengo que hacer eso tres veces más. Entonces ya hicimos la primera mitad. Ah, ok. Todo es muy peligroso en la guardería. Y en especial esa casa de ahí. ¿Cuál casa de ahí? Creo que la mejor opción sería la escuela. Catnap suele dejar ese lugar en paz. ¿Esta es la escuela? Ya te mando la llave. Ok, bueno. Déjame buscar la llave. Siempre me confuto acá. Mándame la llave, pues. ¿Por qué no me manda la llave de todo y ya está? O sea, no hay una llave maestra para todo y ya está. Ok, la escuela. Yo me imagino que el templo. Bueno, lo que parece un templo acá. Esto es la escuela. O no sé. O como un banco. Esto literalmente parece un banco. Pero bueno, me imagino que esta es la escuela por... Por osones obvios. No, esta no es la escuela. ¿Qué es esto? Ahí lo dice, ¿no? ¿Ahí arriba? No, no lo dice. Ah, entonces la escuela es esta. Esta es la escuela, parece. Esta es juguetes. Así que no será ahí. ¿Esta es la escuela? Bueno, ahí hay algo para un cable, creo yo. ¡Esta es la escuela! Increíble. A mí me encanta la escuela. Qué miedo. ¡No hagan spoilers! ¡Sí, no hagan spoilers! Ok, bueno, no. Si me pueden ayudar, sería cool. Si me pueden ayudar, estaría bueno. Chicos, de por acá, de TikTok. Para que sepan, estoy jugando Poppy Playtime por YouTube. Así que corran al canal de YouTube. Ahí la está. Ok. ¿Cómo que tengo que ser veloz? Sé cuidadoso. No creo que pueda llamarte de ese lado del domo. Y no estarás solo. Hay alguien más ahí también. No es tu... Increíble, increíble, increíble. Gracias, gracias. Te lo... Te agradezco tanto todo lo que haces por mí, Oli. Oli, no haces... Les habla la señorita de Light. Disculpen las molestias. Estudiantes, quédense sentados hasta que suene la campana. Y no vayan a los pasillos sin su pase. Qué miedo. Qué miedo, Leilores. Qué miedo. Ok, vamos a ser rápidos. Como dijo freaking Oli. Aunque Oli no me ayuda en nada. Pero bueno. Quiero ver... No sé si aquí va a haber... Es que yo he jugado... No solo... Ok. No solo este juego de Poppy Playtime. Pero yo también... He jugado... El que es Project Playtime. Que es un juego aparte de Poppy Playtime. Y hay usualmente escondites. Entonces no sé si harán como algo así. O... O sí. Ok. Ok. Qué miedo. Ok. Primera... Batería que encontramos. Bien. Siento, no sé rápido. Les juro que siento que... Cata, va a llegar ya. Lo bueno es que sabemos que Hoggy... Supuestamente... Poppy dice que está muerto. Yo no le creo nada. Porque yo ve a Hoggy. Pero no sé. No entiendo. La maestra. ¿Quién? La maestra. ¿Quién? O sea, tú... Tú me estás diciendo que una maestra... Eh... Bueno, entiendo. Las maestras son la peor PC. Es chiste. No. Sean... Sean buenos en clases. ¿Quién coche es la maestra? ¿Por acá será? ¿Quién coche es la maestra? Uy... Como que no llegó a tiempo, ¿no? A ver... Voy a entrarlo, ¿no? Ok. Corro, 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 corro. ¿La apunta bien? No, no la vi bien. ¿Eso es lo que tengo que hacer, chat? Sí, la maestra. Hijo de su madre, la maestra. Pero es que yo les juro. Yo les juro... Que eso es literal mi peor pesadilla. Ok. Eso es lo que tengo que hacer. O sea, debería buscar la otra batería primero. Siento que me estoy adelantando aquí. Sí, creo que eso está muy difícil. Y ¿saben qué me pasa mucho con este juego? Que yo me complico la vida cuando es un juego que, sinceramente... Los puzzles son como fáciles. ¿Me entienden? Ok. La hora del... Ok, ok. Lo voy a intentar dos veces más. Es mala, prepárate. Dios mío. ¡No digan eso! ¡Que tengo miedo! Eh, pero es tan mala como... Sí, eso no es. Ok. Tengo miedo, chat. Estoy... Les juro. Eh, tengo que buscar otra batería. Vamos a buscar la batería. Ya está. Ah, por aquí puedo pasar. Esa es la maestra. Ahí estás jodiendo. ¡No! Ok, bueno. Vamos para allá. Ok. Eh, no sé para dónde se fuera. ¡Espera! ¡Te reconozco! ¡Sí! ¡Me acuerdo! ¿Tú trabajabas aquí? ¿Cómo estás? ¡Vivo! ¿Mhm? Barbie. ¿Me está hablando a mí? Barbie dice que buscas a los trabajadores. A CapNap no le gustaría eso. Mejor vete. Por tu bienestar. Ok. Ok, bueno. Creo que me está viendo desde la cámara o algo así. Me está intentando hablar, ¿verdad? Te va a hablar. No te va a asustar. ¡Igual me asustaste! ¡Igual me asustaste! Pregunta. ¿Qué? ¿Puedes pedir un comentario aquí? ¿O solo sería por 60 segundos? Ah, no. Es que... Eh, sí. Solo 60 segundos creo yo. Ah, claro, entonces. Sí, para... Ajá, para que se quede ahí. Me están preguntando varias veces. ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás haciendo y tal? Bueno. ¿Tú tienes la cuenta mía en algún teléfono por ahí? ¿Y lo puedes decir cada 60 segundos? O sea, ¿tú quieres decir cada minuto? Ajá. ¿O diga? Sí, literal. ¡Oh, increíble! ¡Me renuncio! Increíble, ¿no? Yo también te amo. Yo también te amo. Bueno. Chicos, eh... Voy a tomarme un mini break. ¡Uh! Para respirar, para tomar un poquito de agua. Eh... Pregunta. ¿Se me escucha bien? O sea, ¿a tiempo? Porque aquí estoy... No estoy a tiempo. Pero creo que... Déjame revisar. ¡Uh! Para respirar, para tomar un poquito de agua. Eh... Chicos, mi cámara está a tiempo. Pregunta. Pregunta. Si hablo, estoy hablando y la voz es la... O sea, es al mismo tiempo todo. Porque siento que no. ¿Sí? ¿Sí está? ¿Está todo bien? No. No. Sí. Si la miras, no se mueve. Ok. El problema es mirarla. La maestra te va a atacar. Ok. Hay más de una maestra. Hay más de una maestra. No. No está a tiempo. No está a tiempo. Es que yo... Yo veía y había algo raro. Solo un segundito, chicos. Discúlpenme. Eh... Solo para... Arreglar el zorapito. Ahorita seguimos jugando. También es que estoy rescatando la muñeca. Porque creo que... Creo que con el miedo y la tensión... Tengo como que esto también bien... Como... Tenso. No sé... No sé explicarlo. Como que bien tenso, ¿no? Bueno. Igual. Eh... Vamos por aquí. ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Cómo están? Eh... ¿Tienen miedo? A ver. Les son como fáciles. ¿Me entienden? Dios mío. No. No está a tiempo el... 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 Este. A ver. ¡Qué loco! No está a tiempo la cámara. Ok. Dame un segundito. No me voy a ver por cinco segundos. Literal. Aló, 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 aló. Ahora sí. Ahora sí, ven. Ya lo arreglé, chicos. Ya lo arreglé. Ya lo arreglé. Literal tenía que hacer eso. Pero es que no me avisaron. Me tendrían que haber eso avisado, chicos. Que en mi post no iba a tiempo. Ya, ya, ya lo arreglé. Ya lo arreglé. Todo está bien. Se atrasa la cámara. Ya, ya, ya está a tiempo. No está ahí. Si reinicias el live, no hay necesidad. Ya lo arreglé. Ya lo arreglé. Aparece todo el me gusta, chicos. Denle ahí un buen me gusta si no le han dado aún. Porfa. Ahora sí, ahora sí. A ver, ¿cómo se sienten? Quiero saber. ¿Se sienten? ¿Se sienten bien? Tomen, tomen agüita, que ahorita viene la maestra y la maestra les va a decir algo. Creo que esta maestra va a ser creepy, creepy. Así que, un poquito de agüita para el alma. Y seguimos. Lo de Boogie Boogie era un sueño. Ah, Hoogie Boogie. Era un sueño. Ah. Conchale. Tiene sentido. Ya entendí. Era un sueño. O sea, no era un sueño. Era como esta... Ah. Ya entendí. Ya entendí. Era... Era el gas rojo. ¿Qué? ¿Se lo va a dar a Amber próximamente? Sí. Yo me imaginé. Sí. Nada más, ¿qué consigo? Eh, nuggets. No me guiñé los ojos. Le acabo de guiñar a los así. Qué cringe. Ay, Israel. Israel leo todo cringe. Mentira. Nada más, ¿qué consigo? Si consigo no, pues no. Nuggets está bien. ¿Salsa de ajo? Oh. O sea, el tomate está mejor ahorita. Es que después mi... Salsa de ajo, después me huele mal la boca y ustedes... Y ustedes... Ustedes me huelen la boca y... Huele mal, ¿me entiendes? No. Tienes que hacer salta de ketchup. ¡Oh! Sí, le pedí salta de chick-fil-ay. ¿Salta de maíz? No. ¿Para aquí? No. ¿Para aquí? No, chick-fil-ay. Ah. Ya, yo me iba a conseguir. Ok. Eh, seguimos, chicos. Vamos a seguir. ¿Quieren? Solo te va a atacar una maestra. Sí, pero eso da miedo. La maestra te mata. Porque Hoggy Woggy... Ajá, lo que estaba diciendo Hoggy Woggy... Tiene sentido que sea un... Un tipo de alucinación o esto... Porque... No, no. Nuggets. Nuggets. Eh... Amo las ayacas. Soy venezolana. Me tienen que... Tengo... Me... Tienen que encantar las ayacas, pero ahorita... Es como que muy desastroso para comer en extreme. Ajá. Chicos, lo que les iba a decir. Hoggy Woggy... Porque justamente habíamos olido el gas rojo porque no teníamos la máscara. Que ahora sí tenemos una máscara. Eh... Pero no la teníamos en ese entonces. Entonces olimos el gas rojo que nos hizo como que alucinar. Y es lo que estaba hablando antes la señora... Doris era... No, no me acuerdo. Señora algo... Que... Eh... Harper. La señora Harper. Que los niños estaban alucinando y teniendo horribles pesadillas. ¿Verdad? ¿Soy yo o Milday Q? Milday Q. Milday Q. Ok. Seguimos. Yo también siempre desolando. ¡Ea! Mira. Ganamos ayer el juego contra República Dominicana en el béisbol. En la serie de Caribe. ¡Vamos! Ok. Ahora sí. Seguimos. Por cierto. Amo el béisbol. Eh... Estoy ahorita como que súper viciada con el béisbol y la serie del Caribe. Ah... Ok. Seguimos, chicos. Eh... Mientras Rae me consigue la comidita. Yo creo que podemos seguir tranqui. Ah... Gracias por los tips que me están dando de que... Ahora sé que si vemos a la maestra en los ojos, no nos va a pasar nada. Por cierto, para los que están en TikTok, estamos por YouTube jugando Poppy Playtime. En capítulo 3. Así que corre ya mismo. Ok. Vamos allá. Eh... Ok. Aún no he visto a la... A la profesora esta. Eh... Necesitamos... Ok. Acá necesitamos energía. Pero... También necesito energía. Necesito que me va a dar un susto ahorita. Ok. Bueno, me acabo de restringir el envío de este... Del este, pero bueno. Whatever. Ah... Ah... Ok. Vamos a ir por este lado. Tengo... Tengo un miedo terrible. Ok. Ah, este... Ya fuimos por acá. Tenemos que ir por ahora... Acá, diría yo. Ok. Ok. ¿Dónde consigo energía? Porque... Ajá. Al menos que esta batería... ¿Cómo consigo esta batería? Tal vez esta batería me da energía para esto. Y si esto tiene energía, puedo tener energía ya. Ajá. Tengo que conseguir cómo llegarle a esto primero. Ok. Parece que... Sí. ¿Qué tengo que hacer? Prepárate, Lila. Estoy preparada. Estoy preparada para todo lo que... Para... Para esta señora doña acá... Que... Que me va a asustar. Eh... Eso seguro que no lo puedo abrir. Ok. ¡Ciencia! Ok. Estoy intentando ver si hay algo en el techo porque... Estoy un poco perdida por los momentos. Ah, mira. Hoggy Woggy. Ah, entonces Hoggy Woggy... Sí está muerto. Y lo que habíamos visto era una... Creo que eso me asustó sin querer. Alucinación. Ah... Creo que me estoy complicando la vida. Y no estoy viendo algo que debería estar al frente mío. Chicos... Ah... ¿Qué tengo que hacer? Ayúdame. Ayúdame, chat. Estás llegando donde catnap. Ok. Todos siguen arriba. Arriba. ¿Arriba dónde? Arriba, 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 arriba. Todos siguen arriba. Ok. Estoy viendo hacia arriba. Estoy viendo arriba. Estoy viendo hacia arriba. Ok. Gracias. Gracias por ayudarme. Creo que eso me ayuda. Arriba. Arriba. Estoy viendo hacia arriba. ¿Arriba por dónde? En el techo. Búscala el techo. Ok. Eso es un problema. Se me olvida... ¡Ay, Mico! Gracias. Siempre se me olvida ver hacia arriba. Ok. Aquí hay un lugar por donde ir. Y aquí no. Uh. Ok. Bueno. Aquí creo que la profesora no me puede conseguir, ¿no? Ya lo tengo. Ya estoy arriba. Ya estoy arriba, chicos. Gracias. ¡Bua! Los amo. Ok. 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 Bueno. Quiero... Ok. Vamos primero acá abajo. ¿Verdad? Y aquí... Aquí está la batería. Ok, amigo. Lo estoy entendiendo. Ok. Y vamos a seguir por acá. No vaya a ser que nos dejemos algo antes de ir para allá. Que sé que para allá es donde tenemos que ir. Pero quiero ver... ¿A dónde vamos a seguir acá? Ah, bueno. Perfecto. Y ahora... Esto aquí. Ok. Déjame... Déjame estar pendiente de que la profesora no esté cerca. Ok. Ok. Pero está bien lejos esto. A ver. ¿Sí puedo? Ok. Super. Super. Ese sonido da full miedo. A ver. Vamos a encontrar... Ah... Un tape para poner... ¿Chut? ¿Chut? ¿Chut vieron eso, no? ¡Ah! ¡Qué miedo! No puedo. No puedo. ¡Qué miedo! Ok. Eh... Quiero buscar el... El este para ponerlo acá. Ah... ¿Ustedes lo ven? ¿Saben dónde está el... El... El este para poner aquí? Para el video. O sea, a ver que está en el mismo cuarto. Nunca es como que un cuarto diferente. Así que... Ah... Es nunca en el mismo cuarto. Es que esta parte está como bien oscura. ¿Chicos? Prepárate. Estoy preparada. Estoy preparada. Ay, como que no lo veo. Creo que voy a seguir y ya está. Aunque quiero saber qué dice. A ver si me da un tip de... ¿Qué hacer con la maestra? Ah, chicos. Abrimos la puerta y ya está. ¿O quieren buscar el video? ¿Video? Ok. Dígame. Si está en el techo. Me imaginé que estaba en el techo. ¿Qué parte del techo? ¿Saben o no saben? El mismo cuarto en otro lado. La maestra abre la puerta. Ok. ¿Quiere que abra la puerta y ya está? No olvidamos del... Del video. ¿Videos? Busca el video. Está afuera. Está afuera. Está afuera del techo. ¿Pero ustedes saben lo oscuro que está este techo? Para poder ver un videito. Ok. ¿Será que está aquí mismo y no lo vi? Porque puede pasar. Que estaba aquí mismo y no lo vi. Esto parece que hay algo acá. Uy. Llama, espérate. Ahorita la maestra viene y me ve haciendo estas tontadas. Porque parece que hay algo acá. Soy yo. ¿Será yo? Prepárate, va a ser fuerte. Me están diciendo tanto. Prepárate que me tienen mal. Prepárense viendo los gritos. Literal. Sí estoy. Ok. No puedo venir acá. Sí, no, chicos. No veo el tape de este. Creo que voy a seguir. En la puerta. ¿La puerta qué? En la puerta es el tape. ¿En serio? Y soy tan ciega así. No, no está. Ok, voy a seguir, chicos. Sigo, sigo, sigo. En la puerta. A ver. Tengo miedo. No quiero seguir. ¡Ah! No quiero seguir. Tengo miedo. Sí, sí, viene el grito. Ya, ya, ya viene el grito. Ya viene el grito. Ok, voy a poner como esto. Un poco diferente. Ay, jolines, 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 macho. Qué miedo tengo. Ustedes no saben. O sea, ojalá ustedes pudiesen sentir mis latidos de corazón en este momento. Tengo un miedo terrible. Horrible el miedo que tengo ahorita. Ok, no puedo ir por acá. Es que esta parte está muy oscura. Necesitamos una batería. Bueno, vamos a buscar la batería. Ya está. Ok. Me imagino que la batería va a estar acá adentro, ¿verdad? En algún lado. Ok. Ah, va. Está bien. Ok. Ok. Vamos a agarrar. ¿Aquí puedo agarrar? No. No puedo agarrar energía acá. Ok. Ah, debe estar arriba. Es cierto que ahora tengo que estar viendo los techos. Aquí debe estar. Ok. Ay, no. ¡Qué creepy! ¡Qué creepy! La mentira se me está muy creepy. Prepárate para la maestra. Ay. ¡Cállate! ¡Ah! No puede ser. Tengo miedo. Qué horrible. Ah, y yo voy a saltar aquí mismo donde acabo de ver a la maestra. ¡No, no, no, no! ¡No quiero saltar! ¡No quiero saltar! No te enseñaron a escuchar, ¿cierto? No. En ese aspecto eres como el resto de los humanos. Me pregunto si también gritas de dolor como ellos. Ah, probablemente sí. Muy pronto lo sabré. Igual, su madre. Ok. ¿Puedo mover esto? Sí. ¿Y esto? Ya. También, ok. Ok, maestra, ¿estás acá? No. Tengo miedo horrible. O sea, sinceramente, yo sentí que yo no tenía miedo a mi maestra antes. No, esta maestra es mucho peor. Ok, voy a quitar esto del medio porque siento que está muy en el medio. Y cuando venga la maestra me va a hacer falta el espacio. Ok. Sí, a mí no me enseñaron a escucharlo. ¡Ah, mira! Esa es la maestra. Miren cómo se ve. Ah, mira. Oh, me cerré. Ok. Me cerré acá dentro. No quiero aprender anatomía. ¿Sabías que hay más de 96.000 kilómetros de vasos sanguíneos en el cuerpo humano? No sabía eso. Para comparar, una vuelta entera a la Tierra son 40.000 kilómetros. El hueso más pequeño del cuerpo es el estribo en tu oído. Pero, si se daña, podrías perder la audición. ¿Quieres aprender más sobre los órganos? Hola, estudiantes. Búsquenos a mis hermanas y a mí para aprender cosas de todas las materias. Presiona mi botón para aprender de anatomía. Ok. Siento que después de hacer esto voy a tener que correr horrible porque aquí ya veo esto que debe ser el generador ya. Ok. Primero, primero, primero. Vamos a ver si hay algo arriba. A ver, ¿esto no? Ok, no. Del 1 al 2. Me imagino que tengo que cruzar esto. Así. Como del juego número 2. El juego número 1. ¿Es el 2 al 2? Ya, pero es el 2. Yo solo quiero tocar todo lo que puedo antes de seguir. Ok. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Perdón! ¡Te volví! ¡Ah! ¡Ah! ¡Coyó la madre! ¡Coyó la madre! ¡Ay, disculpe la palabra! ¡Ay, disculpe! Estoy muy asustada. Muy asustada. Muy asustada. Y a su madre. Y a su madre. Es horrible. Es horrible. Es horrible. Es horrible. Es horrible. Es horrible. Te estoy viendo. Te estoy viendo. Te estoy viendo. Ok. No se mueve si yo la estoy viendo. Eso es bueno. Te sigo viendo. Ok. Tengo un problema. Es que no puedo salir por aquí. Tengo un problema. No puedo salir por aquí. ¿Qué hago? La batería. La batería. ¿Cuál batería? ¿Qué hago? Mira los ojos de la madre. Se lo estoy viendo. Pero es que tengo que ver para atrás rapidito. Ok. ¿Qué? Ok. ¡Ay! Eso me recuerda a mi peor... ¡Ay! La batería. ¿Cuál batería? ¡Jolines! ¿Qué batería? Se me olvidó. Se me olvidó la batería. Yo no sé qué batería. Ok. Ok. Te sigo viendo. No puedes hacer nada. ¡Mira lo que tiene en la mano! Ok. Espero que esté buggeada. Ah. La batería. Ya entendí. ¡Jolines! La batería. Ok. Ya entendí. Ok. 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 La batería. La batería. La batería está acá. ¿Verdad? Ok. 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 Está fácil. Está fácil. No voy a morir. No voy a morir. No voy a morir. Sigue ahí. Sigue ahí. Creo que la huyé sin querer. ¿Oyeron? ¡Uy! Polines. Polines. Igual estoy viendo para atrás. Por si acaso no vaya a ser. Ok. Tengo mucho miedo. Para que sepan. Tengo mucho miedo. Ok. Seguimos. Ok. Voy a cerrar esto. Voy a ir por acá. A ver si puedo. Siento que me va a aparecer ahorita. Les juro que siento que me va a aparecer ahorita. Tengo mucho miedo, Lady Lovers. Les juro que estoy muy tensa. Estoy muy tensa, Lady Lovers. La escucho, la escucho, la escucho, la escucho, la escucho, la escucho, la escucho. Escucho a la maestra. Qué terror, qué terror. Esta miércoles me ha estado dando mucho miedo. Tengo el corazón yendo a mil por hora. Chicos, chicos, si ustedes creen, por favor, comentenme. ¿Creen que la maestra me va a matar o me voy a poder escapar de ella? Ok. Hijo. Ay, ¿qué hice? ¿Qué hice? Mala mía, mala mía, chicos. Mala mía. Ahí ya estoy. Ok. ¿Qué hago aquí? Ay, ay, ay. La música está más fuerte. Necesito una. Ay, ay, ay. No la veo, no la veo en ningún lado. Ok. Tengo que agarrar la energía de acá y correr. Para. Acá. Chicos, tengo mucho miedo, les juro. Esto es muy creepy. No me gusta nada. Quiero salir ya de acá. ¿Cómo salgo de acá? ¿Cuántos puzzles tengo que hacer, brother? Ok. Esto. Y ahora, ¿dónde consigo el otro? Ay, ay, ay. Es que las luces tampoco me ayudan. Ok. La escucho, brother. La escucho. O son mis propios pasos. No sé, ya no sé. Les juro que no sé ya. No sé si son mis propios pasos o soy yo, que tengo mucho miedo ahorita. Ah, ok. Le diste a la otra. Ah, acá. Qué miedo. Ok. Me imagino que tengo que ir para acá primero. Qué miedo tengo. Qué miedo. Qué miedo. Qué miedo. Es que como no puedo ver bien. Me imagino que acá primero. Ay, jolines. Qué tensión, brother. ¿Puedo agarrar esta misma? Sí. Ok. Súper. Tengo que ser rápida acá. Cónchale. Ponte aquí. Ponte aquí. Polines. No sé si te dan como decir para las palabras. Pero lo seguro que sí, ponte por mí. Y diría mal. Corre. Cuarenta malas palabras. Eh, eh, eh. Corre, 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 corre. Vete, vete de aquí. Vete de aquí. ¡Ah! ¡Vájate, cónchale! ¡Vájate! Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. ¿Por qué no puedo salir? Sal. Dios mío. Qué miedo. Ay. Y, los, les juro que... O sea... Les juro que tenés. Dios mío. Ya, ya, ganamos. Ganamos, Reign Lovers. ¡Vamos! Corre. Es lo que estaba intentando. Les juro que... O sea... Miren esto. Estoy temblando. Es que yo... Yo soy muy miedosa. Yo soy muy miedosa y me encantan estos juegos. Soy Hopi Hopscotch. ¿Quieres saltar hasta la luna conmigo? No. No, gracias. Eh, ¿para dónde tengo que ir ahora? Pregunta. Pregunta. ¿Para dónde tengo que ir ahora? Eh, no. Para acá no es. Ah, gracias. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Me acaban de traer algo delicioso. Me imagino que tengo que ver. Es para arriba. Qué miedo, literal. Miren, me acaban de traer... Eh... ¿Por qué? ¿Para acá no puedo ir? Equipment required. ¿Verdad? Oh, ok. Nueva... Nueva adquisición. Nueva adquisición. No sé qué concha la tengo. A ver, ¿puedo sacarla? Ok. Eso parece que significa que le voy a tener que meter tiros a algo. Entonces, no desagarramos esta batería. La ponemos aquí. Ok. Antes de seguir, vamos a hacer una pequeña pausa porque quiero que vean... Eh... Eso que me acaban de dar. Miren esto. O sea, un batido con crema y todo. Y miren... Vamos a ver qué tal está. Vamos a ver. Luego le voy a dar rating. Yo creo que va a tener proteína. No sé por qué siento que mi mamá me hizo una proteína para que me diera fuerza para seguir, ¿sabes? Miércoles está buenísimo. Esto está muy bueno. Esto está muy bueno. Esto me gusta mucho. Esto está rico. Ahora prepárate para catnap. Jolines, pero yo salgo... Yo salgo de hoggy-woggy. Después tengo que lidiar con la maestra. Después salgo de la maestra y ahora tengo que lidiar con catnap. No puede ser. Qué rico, Leila. Invita, invita. Tomen un chupito. Tomen un chupito. Pero solo un chupito. Que miren que es mío y no... Yo comparto con solo las personas que quiero, ¿ok? Y solo las personas que amo yo comparto. Así que estoy compartiendo con ustedes. Pero un chupito nada más. Ya, ya. Mira, Karina acá me dice prepárate para catnap. Estoy preparada. Ningún miau miau me va a asustar a mí. Ningún gatito miau miau me va a asustar. Mira, ¿sabes qué le pienso de catnap? Mira, esto es lo que pienso. Butchown. Es lo más seca que tenía de gato. De cosa de gato. Ok. Para batallar con catnap te queda... ¿Qué cosa? Es lo único que me queda. O sea, ya vamos a terminar el juego. Es lo que creen. Es lo que me están diciendo. No, pero yo creo que falta más. Yo creo que falta más. ¿Me invitas agüita? Toma agüita. Toma agüita. Yo sé que este juego da miedito. Así que necesitamos agüita. Adrenalina pura y dura. Sí, señor. Tienen razón. Adrenalina pura y dura. Bueno, vamos a seguir. Escritorio. Ok. Super. Sigamos. Le tengo un miedo a lo que sea por venir. Pero... Ay, esta profesora a mí me tenía mal. ¿Saben por qué? Yo creo que se me hizo mucho más fácil porque la buggeé. Creo yo. Yo creo que la buggeé. Bueno, no sé. Igual, funcionó. Y es lo que importa. A ver, yo quiero ver tu videíto, pero no sé dónde está tu... Cada vez me lo ponen más lejos. ¿No estará acá? Ah, acá está, mira. Vamos a ver el videíto. A ver si nos da una pista. Ok, esas parecen las garras de Catap, ¿no? Estúpido elevador de porquería. ¿Pasa algo, Rich? Nada, nada. Entreguemos este cargamento y vámonos. Ok. ¿Es la mitad del juego? ¿Está en la mitad del juego? Hola. Mi nombre es Elliot Ludwig. Cuando vence... Voy a preparar palomitas. Eso, eso, eso. Me gusta. Chicos, a lo que está por TikTok. Estoy por YouTube, ¿ok? ¿No eres fanático de este lugar, verdad? No, nunca me gustó la idea. Digo, ¿no te parece que los niños merecen un poco de luz de verdad en vez de tantos focos y cielos pintados? Además, no podemos ni siquiera hablar con los niños. ¿No es eso? Perdón, Stuart. ¿Perdón? Ese no es el Rich que conozco. Bueno, trato de no ser tan gruñón todo el tiempo. Ok. Mi esposa dice que soy un amor, pero que debo controlar mi temperamento. Así que, lo hago por ella. No eres como el resto, Rich. Eres un sincericida. Pero, siempre me ha gustado eso de ti. ¿Sí? Eh, eres de los pocos. Ok, bueno. ¿Sabes, Rich? Con mi jubilación acercándose, me han estado presionando mucho para que elija mi reemplazo. Estaba pensando en dártelo a ti. Todavía falta otro y después sigue Karnap. Ok, falta otro más. De verdad. De verdad. Ok. Nada oficial todavía. Pero, creo que hay un tipo decente detrás de toda esa terquedad. Ok, bueno, me da un poco igual, sinceramente, su trabajo ahorita. Si es que tengo razón, diría que tus posibilidades son buenas. Guau. Yo... No sé qué decir. Solo que... Me alegra que no todo el mundo me odia aquí. No todos, Rich. No todos. Ok. ¿Eso es todo? Bueno, eh... Audio... Ok, video de miércoles, sinceramente. Yo, ¿para qué? Necesitaba de todo ese contexto. Um... Bueno, me pregun... Debe ser parte del lore. Que siempre es bueno. A mí me encantan los videos del lore. Así que... Lo entiendo. A ver. Ah... Vamos a seguir. Me imagino que tenemos que ir... Por acá. Ok. ¿Lo que es eso de allá arriba? Yo me pregunto si vamos a tener que hacer eso... Pronto. A ver. Ok. Tenemos aquí... Active algo. Buena pregunta. ¿El qué? No sé. ¡Ay! Me caí. Bueno. Primera vez que nos morimos en Poppy Playtime capítulo 3. De manera... De manera idiota. Literal, me acabo de caer sin querer. Ok. ¿Dónde estoy? Esta es la escuela. Ok. Literal, nos acabamos de morir de la manera más pendeja que yo he visto en toda mi vida. ¿Sí o no? Dispara a los monitos. ¡Qué monitos! ¡Uy! ¡Ah! Ya va, espérense. Debo un segundito. Disculpen, disculpen. Se me puso todo como... Ajá. Eh, qué monitos, chat. ¿De qué monitos me andan hablando? Ay, conchale. Esto sí es complicado. De más segundito, chat. Ah, disculpen. Disculpen, disculpen. Eh, pero qué monitos me andan hablando. Tengo miedo. A mí no me gusta. Debe ser... ¡Ay! Esos monitos como el de... Yo me acuerdo que en... ¿Cómo se llama? En esto de... ¡Ah! ¿Cómo se llama eso en español? En Toy Story. Eso. En Toy Story hay unos monitos de juguete. Serán unos monitos así. Ah, ya vi. Ya vi dónde tenemos que ir. Ok, cool. Ah, por ahora no veo ningún monito. ¡No veo ningunos monitos! Unos peluches. Van a ser unos peluches. Ok. A ver, tengo que llegar acá arriba. ¿Cómo llego por acá arriba? Ok, ¿qué activa esto? Primero. ¿Qué activa esto? ¿Qué activa esto? Necesito llegar acá arriba, chat. ¿Cómo llego allá arriba? Una pregunta. Ah, es que yo no he visto esa puerta. No, esa puerta no lo puedo ver. Ah, ¿cómo llego allá arriba? ¡Ah! Dios mío. Es que yo... Cero de IQ. Cero de IQ. ¿Cuándo me lo propongo? Ah. Cero de IQ. Ok. Escúchale. Aquí. Ok. ¡Ah! Ya, qué sé. ¿Cómo está esto? Tengo que hacer eso tan rápido. Ok. Ok. Vamos por atrás. Tengo que hacerlo bien rápido. Espérate. Ok, ok, ok. Vamos a de cero. Acá. Acá. Después. Ok. Cambiamos de mano. ¡Pum! Ok. ¡Pum! ¡Ah! Me fui. Me fui, me fui, me fui, me fui. Ok, voy a esperar, espérate. Lo voy a hacer desde el principio porque ya no me ha dado miedo. Ten piedad con Dog Day. Ten piedad con Dog Day. ¿Quién es Dog Day? No, aún no he llegado a hacer tanto. Ten piedad. Ok. Yo, miren, yo soy buena. Sinceramente, o sea, si me dan la opción de... 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 De como... Hacerle daño a un juguete que me hizo daño a mí y... Y tal. Y eso... Puede decir que no. Si es por... Si es algo así una opción. Porque esa ten piedad me recuerda a los juegos que dicen como... No. ¿Qué hacemos con él? Por ejemplo, The Tree of Become Human dice esa cosa. Y yo siempre elijo ser pacífica. Ok. Ah, bueno. Ya llegamos para esta parte. Aquí me van a salir los monitos de miércoles. Ok. Ok. Vamos a analizar. Eh... Tú... Tienes que ir de aquí... Hacia allá. Y después de aquí... Acá. Ok. Primero. Tú. Tú estás yendo directamente... ¿A dónde tienes que ir? No. Tú tienes que ir por acá, ¿verdad? Sí. Ok. Tú... Estás bien yendo por allá, no sé. Ok. Ah... Ok. Vamos a ver. Ok. No. Aquí tienes que ver para... Acá. No. A ver. Vamos a ver. No sé. Siento. No. Oh, no. Oh, ok. Este es largo. Este es largo. Ya vi, ya vi, ya vi. Ya vi lo que hay que hacer. Mala mía, mala mía, mala mía. Ok. Este va acá. Después de este. Ok. Vamos a ver. Aquí están los... Eh... Los modos. A ver. Después de este. Vamos a ver. Ahí. Diría yo. Ok. ¡Ah! Casi muero. Y después... Después de que casi muero, digo... Ah, casi muero. Ok. Ok. Y después tú. Acá. Ok. Facilito. Facilito. Mira, mira, mira. What? 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 Ah. Ya va. Espérate. Que yo tenía que estar montada ahí. Que yo viendo todo lo que había creado... No estaba montada ahí. Ok. Dale. Eh... Croc. Dale la palanca. Ah, pero es que el izquierdo está abierto. ¿Cómo lo abro? Ábrate. Ok. No. ¿Aló? Ok. Ya. Ahora sí estoy montada. Ok. Uy. Leyla, apunta bien. Apunta. Apunta. Ahí está. Listo, listo, listo. Listo. Solo te digo que Duck Day es bueno. Ok. Duck Day es bueno. No sé quién es Duck Day, pero Duck Day es bueno. No sé si confiar. No, mentira. Si confío, si confío. Mientras no me estoy trolleando, todo bien. Ok. Aquí siento que necesito... Mi... Si se siente que este es un lugar donde habrían como monos y cosas, pues. Solo digo eso. Vamos a ir por acá porque... Primero van los peluches y después siguen los de... Ok. Vamos a ir por acá porque este sonido de terror no me está gustando mucho que se diga. Como que están un poco de miedo. No es malo, no es malo. Los monos saldrán. Ok. No es malo Duck Day. Ok. Cool, 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 cool. Estoy jugando Poppy Play Temp 3 en mi canal de YouTube Playlistar, así que corran para allá. Ok. Entendí el concepto. Ese peluche me iba a matar, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ok, bueno. No sale de nuevo. Que eso es bueno. Tengo un problema con este juego y es que yo tengo mala puntería. Que significa que este reto va a estar un poquito difícil para mí, pero está bien. Quiero ver si encuentro los videitos y no seguimos y ya está porque yo sé mucho de ver todos los videitos estos, pero cualquier cosa las busco por YouTube. ¿Tienes nuggets con ketchup, como tú habías dicho, o tienes carne, como que un wrap de pan pita? Ok, me encantaría el wrap de pan pita, sinceramente. Ajá, pero tienes nuggets, ok, ok. Pero es que, es que me parece como mucho desastre para comer en stream. Ok. Ahí ve... ¿Y solo la carnita? ¡Hijos, madre! ¡Ah! ¿Qué? Eh... ¿Te acarre nada más? No, 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 dale con los nuggets. Mira. Vuelve a aparecer, dale. Vuelve a aparecer. Vuelve a aparecer. Vuelve a aparecer, te reto. Te reto, vuelve a aparecer. ¡Bum! Ok, bueno, me voy a ir ya que para que no me aparezcan más. No veo... Dios mío, no veo nada. Ok, qué pinche miedo los bichos estos. Qué miedo me dan. Es que no veo muy, muy bien y son chiquitos. ¿Dónde... ¡Conchale estás! Miércoles, están en todos lados. ¡Ah! ¡No! ¡Son muchos! ¿Qué coche? ¿Cómo coche de los combatos? ¡Son muchos! ¡Hijos de madre, hijos de madre! Ok, aquí había una puerta. Yo sé que la dejé, pero es que había muchos ahí. No, ok, no tengo que ir por acá. Oh, ¿por acá dónde dice exit? ¿Acá? ¿Acá estaba antes? No, acá estaba antes, pero ya. Tengo que ir por ahí, ¿por dónde tengo que ir? Yo te dije, sí. ¡Qué fuerte los bichos estos! ¡Qué asco! ¡Qué asco me dan! Váyanse. ¿Y no los puedo matar? O sea, no puedo ser mala. Porque son asquerosos. Ok, bueno. Voy por aquí. Estoy como un parque de niños, ¿no? ¿Es un parque de niños? Ok, por acá no es. Pues por acá no es. Ok, bueno. ¡Mira! ¡Bichos asquerosos! Ok, bueno. Yo creo que es por donde ellos están, más bien. Que es por aquí. Ok. Voy a decir que es por acá. Ok, sí. Parece que es por aquí. ¿Me parece que es por acá? Ok, muy bien. Déjenme alumbrar, porque no veo un car... No voy a decir la palabra. ¿Será que tengo que ir para allá arriba? No. Creo que tengo que ir para acá abajo. Ok, agáchate. Agáchate. Leila, agáchate. Ok, guardando. Significa que voy a morir acá, probablemente. Ok. Ay, Dios madre. ¿Dónde están? Los escucho, pero no los veo. ¿San arriba? Dale. Dale, vete. 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 ¡Aaah! Se aproxima, dice. Esa noche no voy a dormir. ¿Emi? Emi, yo tampoco. Tranquila. Somos dos. Pobrecito el Dog Day. ¿Pobrecita yo? Pobrecita yo que tengo que sufrir todo esto. Ok, vamos acá. Pobrecita el Dog Day. ¿Qué es que? No sé qué tiene el Dog Day. Sí, te escucho. Te escucho que estás acá. Mira. Ese es como que más rabioso, ¿no? Porque me está haciendo así como... ¡Ay, hijo de tu madre! Uy, no. Ok. ¡Ay! Pero, cóchale, son muchos. ¡Son muchos! Estas armas merecen descansar en paz. ¡Ay! Levántate. Ok. Me voy a levantar y lo voy a hacer, pero... ¡Cóchale! Estoy muriendo muchísimo más acá que en cualquier otra parte del juego. Y es que los escucho por todos lados. Es el problema. Si los escuchas solo por un lado, ¿me entiendes? Es diferente. Pero escucho por todos lados. Ajá. Pero, ¿de dónde? Es que están por todos lados. Pichas asquerosos. No, sí. Se está riendo de mí. Se está riendo de mí. Ok. Levántate. Sí, ya. Me estoy levantando. Ok. Juego. Me estás pidiendo como mucho. No. A ver. Eh. Ok. Y el problema es que tampoco puedo correr cuando estoy en los túneles estos. A ver. A ver. Puedo ir por acá. ¡Y! ¡Hijo de su madre! Ok. Vamos por aquí. Vamos a activar esto. ¿Puedo? ¿Puedo activar esto? Actívalo. No puedo. Ok. Ajá. Los veo. Yo veo dónde están. Creo. Solo tengo que... Mira. No se acercan si hay luz. No. Sí se acercan. Que aquí le miento. Ok. Eh... Vamos a ir por donde están los cables. ¡Estos! ¡Ah! ¡Qué juego tan difícil! Debemos vengarnos. Sí. De estos peluches que ya entiendo por qué les arrancaron las cabezas por todos lados. Porque yo los veo. Y veo muñecos así todos lados. Rotos por todos lados. Ya entiendo por qué. Porque son estos bichos que... ¿Cómo cansan? Estoy bien estresada. Estos... Estos muñequitos me estresan. Ay, jolines macho. Jolines macho. ¡Ah! No sé dónde está. Pero... ¡Toma! ¡Toma! ¡No! No tengo más. Ay, jolines. Tengo solo dos. Ok. ¡Pum! Ok. Y como que vuelan, ¿no? Los bichos estos. Ok. Me tengo que meter por acá donde están. Ok. Si no me caen del... 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 ¡Ah! Ok. Ah... Ok. Bueno. Aquí estoy a salvo. Aquí estoy a salvo. Pregunta. Pregunta seria. Pero... ¡Ah! No. Es que acá... Acá se esconden ellos. Ok. Yo estoy escondida donde se deberían estar escondiendo ellos. Ok. Toma. Toma. Ok. ¡Ah! Ok. Esto les da... Esto me da... Ok. Ya entendí. Ya entendí. Esto es la energía que necesito. ¡Oh! ¡Uy! ¡Qué miedo me dan! Dios mío. Dios mío santo. Vete a tu lugar. ¡Qué freaking miedo! Y siento que están por las espaldas mías. Y por adelante. Y por atrás. Y por del lado. Y por arriba. Y por todos. Todos los freaking lados. ¡Chao! Ok. Ya. Ahora como me devuelvo para arriba. ¡Bye! ¡Chao! ¡Ay! ¡Qué nerviosa me ponen! ¡Qué nerviosa me ponen! ¡Se los juro por favor! ¡Chao! ¡Pum! Para tu casa. Ok. ¡Ay! Dios mío. Escuché otro cerca. Dios mío. Dios mío santo. Ok. ¡Pum! ¡Tú! ¡Chao! ¡Tú! ¡Chao! ¿Cómo que no está? ¡Ay! Tengo que hacerlo rápido. Ok. Ya va. Ok. 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 ¿Y si hago así? No puedo hacer así. Ya está. Pero. ¿Dónde estás? Mi amor. Que te escucho gruñéndome. Pero no te veo. Ok. Tengo un problema. Siento que este se va a desactivar muy temprano y voy a desactivar este y se va a desactivar este. Y ese es mi problema ahorita. ¡Existencial! Dios mío. ¡Bum! ¡Chao! ¡Chao! Te dije. Vete a tu lugar. A tu casa, dije. Ok. Ok. No veo ninguno y eso me asusta. ¿Dónde están? ¿Ah? ¿Dónde están? ¿Me quieren asustar? No me asustan. No me asustan. Les juro que no me asustan. ¡Hijo de madre! ¡Hijo de madre! Me asustó tanto que literalmente... ¡Ah! Apréndete los tunas. Al final tendrás que salir. Ok. Esos peluches trabajan con catnap. Pues lo noto porque son más... Me asustan más y me da algo. Ok. Déjenme arreglar esto rapidito. Pero pregunta. 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 Se desactiva. ¿Cómo tengo que hacer? Tengo que ir de un lado al otro bien rápido. Y después activar el... 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 El botón del... Del medio. Duck Day es bueno. Pero después lo convierten en malo. Y te empieza a perseguir. Ok. Entonces no vamos a tener piedad con Duck Day. ¿O sí? Porque si me quiere matar. No sé si deberíamos tener piedad con un peluche que me quiera matar. O no sé lo que es. Peluche, muñeco, lo que sea. Yo digo peluche porque ahorita estoy lidiando con peluches. Duck Day te va a explicar. Ok. A este juego hay que llamarle jugando 24 horas, Leila. Literal, literal, literal. Jugando 24 horas. No, pero yo sabía que iba a tardarme un ratito en jugar el juego. No. No, 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 no. Ok, le tenemos piedad a Duck Day. Ok. Ok. Leila, respira profundo. Ay, por favor. Si alguien me hace un edit de todas las veces que me asusto en este juego. Taggeenme. Quiero verlo. Por favor. Por favor, lo quiero ver. Ok. Voy a tomar un poquito de esto y vamos. Los botones, los botones. O sea, usa la caja. ¿Cuál caja? ¿Cuál caja? Me están hablando en chino, lo juro. Yo no estoy entendiendo nada. Emi dice, lo haré yo, pido su... Está bien, Emi. Entonces estaré pendiente para verlo. Y si alguien más lo quiere hacer, bienvenido sea. Me encantaría verlo. Poppy es buena, Leila. Sí, sí, sí. Lo sé. Ok. Pero los peluches controlan a Dog Day. Ok. Yo quiero saber quién es Dog Day. No lo he visto. ¿Me das agüita? Claro que sí, Limón. Toma agüita. Hago esto porque creo que estoy tan tensa que... O sea, me duele mucho la mano. La alarma de mi casa está sonando... O sea, la alarma de incendios está sonando en mi casa. ¿Me debería preocupar? Yo creo que no. Vamos a seguir jugando. Me dan miedo tus gritos que el juego... ¡Luz! Disculpa. Yo sé qué pasa. Es que yo me asusto mucho. Yo soy muy gritona. Les juro que yo por todo grito. O sea, soy muy gritona. Bueno, no por todo. Pero con videojuegos. Exacto. Con los juegos de terror, grito por lo que sea. ¿Me entienden? Yo veo una caja en un videojuego de terror y grito. ¿Qué tomas, Leila? Bueno, esto es un... Como un... No sé. Un... Batido de chocolate. Exacto. Un batido de chocolate. Y esto es agüita. Acá en esta piña es agüita. Eso es lo que estoy tomando. Bueno, vamos allá. Seguimos, chicos. Agarren... Agarren fuerzas. Agarren fuerzas que ya vamos a seguir para allá. Tengo miedo. Tengo miedo. No sé. No sé qué es lo que... O sea, tengo que ser rápida, creo yo. Pero es que los bichos estos me dan como mucha mala espina. A ver, ¿estoy en dónde? ¿Dónde estoy, Polines? Escucho ya uno. Escucho ya uno. Ven, y es que yo cuando me pongo nerviosa, juego muy mal. Ese es mi problema. Cuando estoy nerviosa, juego muy mal. Pero es que los... Los... Los muñequitos estos me ponen más nerviosa que las cosas grandes. ¡Ah! Ok. A ver, ¿puedo saltar acá? Ok. Uf, ok. ¡Comida! Hola, hola, hola. Comida, comida. Te vas a asustar, bro. No, no, no me asusté porque te escuché. Pero es que ando muy nerviosa con estos bichitos de miércoles. ¿Pero qué es eso? Es horrible. Es lo que es. ¿Cómo te dejo la comida? Ponme la comida donde sea. Ahorita ya va. Bueno, específicamente ahí no. Pero creo que está bien porque no te molesta el mago, ¿no? Sí, pero como que visualmente me molesta. Ok, lo pongo aquí atrás. Lo puedes agarrar por un segundo, yo. A ver. Ahí está. Ya está. No entiendo cómo... ¡Ay, tengo que poner una caja! Hijo de madre. Ya entendí. Tengo que poner una caja ahí porque ese se deshace. Ya entendí lo de la caja. Solo que no sé dónde está la caja. Ok, ¿dónde consigo la caja, chat? ¿Dónde consigo la caja? La caja, ya entendí, la caja. No te confíes, no me confío. Gracias, Rae. Ay, se fue. ¡Gracias, Rae! Disculpe para los oídos de ustedes. Ok, miren, me trajo comidita. Acá está mi comidita, miren. Pollitos fritos con un poquito de ketchup. Y me dejó a Cosmo acá, increíble. Cosmo, no te puedo dar comida. Eso no lo traducieron completo. ¿Acaso es wonderful? Déjeme sacar a Cosmo de mi cuarto porque si no me voy a pedir mucha comida y no me voy a poder concentrar. A ver. Vente, comidito, vente. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Ya, vamos. Ay, me da tanta cosa, tenía que sacar a Cosmo. Pero que literal, si no, me va a estar pidiendo comida. Está al lado del botón. Ok, está al lado del botón. Ya, ya lo tengo, ya lo tengo, chicos, ya lo tengo. Gracias por los tips. En serio, me ayudan muchísimo. Gracias, gracias por los tips. Ok. Los escucho por todos lados. Es que eso también me pone nervioso, escucharlos por todos lados. Ok, pero es que también está muy cerca, ¿no? Como que se me acercaron mucho. Ay, conchale. Había uno por acá al lado. Espérense. Ok. Al lado del botón está la caja. Ok, no tengo más vainita de esta. Así que voy por acá. Ok, se me está recargando. Espérense. Al lado del botón. Al lado del botón. No veo una caja al lado del botón, chicos. No sé si soy... Ah, ¿esta? ¡Sí! Ok. A ver si puedo. Ahí. Está bien. Pum. Ok. Ahora sí podemos ir. Uf, tú me estabas esperando, ¿no? Eres el más... Te crees el más inteligente del grupo, ¿no? Bueno, es que creo que lo eres, la verdad. Escucho a uno cerca. Escucho a uno cerca y me da un miedo. Ok. Vamos por aquí. A ver, ya te vi. Para tu casa. Para tu casa. Ok. Uy, uy, uy. Casi, casi, casi lo logras. Casi lo logras. Ok. Ok. Me di al botón, chicos. El botón no está haciendo nada. Ok. Al menos que la puerta ya está abierta y... Pero es que no me dio ni como... Ajá, no me dijo nada como que... Sí, lo hiciste. Ok. Bueno, me voy a decir que sí pasó. Y que sí puedo ir hacia la puerta ya. ¿No? El problema es que no sé cómo ir hacia la puerta. Me imagino que por acá. A ver. ¡Uy! 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 Ok. Ustedes saltan. Son saltarines, ¿no? O sea, creen saltarines, ¿no? Ok. 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 ¿Cómo voy para... Para allá, para la puerta? Buena pregunta. Falta otro. Ok. Falta otro. Bueno, creo que ya... Ya es la situación con los peluches estos de miércoles. La tengo más controlada que antes. Siento yo. No, no. Ahorita me matan. Y yo hablando pistolados. Ok. Falta otro, me dicen. Siento que me van a caer de acá a arriba. Ok. Eh... Falta otro. Voy a buscar por el lado izquierdo porque ya busqué por el lado derecho y no encontré ninguna salida. Pues soy demasiado tensa. Uf. Para tu casa. Ok. Voy a ver si es por acá. Me imagino que es por acá. No, no es por aquí. Ok, chicos. ¿Cómo llego? Para allá. ¿Qué tengo que...? La caja del otro botón. Ah, es que necesita la caja. No basta con que yo la haya... Ok. La caja. La caja. Ya entendí. Ya entendí. Ya entendí. Mala mía. Mala mía. Me hubiesen dicho las cajas entonces, anteriormente. No mentiras, es mi culpa. Uy. Uy. Bueno, ¿esta pelota funciona? O esta caja. Ok. Me andan esperando todos ahí. Hijos de madre. Uy. Ok, ven acá. Ven acá. Eso. Bien. Ahora sí. Ahora sí. Llegó la hora de la diversión. Ok. Si me matan ahora, me va a dar algo. Si me matan ahora, me va a dar algo. Ok. Les juro que siento el cuello tenso. Bueno, eso Venezuela se llama otra cosa. Bueno, no sé si en Venezuela o en el gaming, más bien. Que lo llaman... Uy. 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 Ok. Ok. Lo llaman... Bueno, no sé. Ok. Yo me quedo acá. Uy. Ay, ay, ay. ¿Entro ya? Sí, voy a entrar. Ay, ay, ay. Ay, ay. No veo nada. Les juro que uso las pistolitas también para poder ver. Ajá. ¿Cómo llego allá, chicos? Ok. Ok, estoy yendo para abajo ahora. No sé. Espera por acá que tengo que ir. Ok, parece que sí, pero igual... Ok. Sí. Ok, chicos. Que Leila, que me ha ido. Leila, sigue. Sí, sí, sí. Estoy siguiendo. Aún no hemos visto ni los monitos. Y ya los peluches estos me tienen nervioso. Bueno, me pusieron nerviosa. No sé si siguen por acá. Escucho algo moviéndose. Ok. ¿Puedo interactuar con algo de esto? Creo que no. Ok. Yo como que voy a seguir. Estoy tratando de revisar que no me haya dejado nada. Pero yo creo que es como... ¿Qué miedo estos patitos? ¿Oyó? Ahí, acá van a estar los monos. Acá van a estar los monos. ¡Tú, ok! ¡Ay, ay, ay! Su hogar. Millones de pares de ojos te miran, observan, aguardan con hambre. ¡Ay, no! Solo quieren meterse debajo de tu piel y devorarte pedazo a pedazo. ¡Dogdae, te quiero! ¡Dogdae, no me hagas daño, por favor! Esa cosa, Katnab. El prototipo es su dios. Y esto es lo que le hace a los herejes. Estos pequeños juguetes siguen a Katnab para evadir este destino. Y al cambio, pueden comer. Intentamos vencer el control del prototipo. Soy la última de las criaturas sonrientes. Escúchame. Tienes que salir de este lugar. Tienes que vivir. Tú y Poppy pueden arreglar esto. Acabar la locura. El terror. Oh, no. Oh, no. Déjame. Por favor, lárgate. ¡Corre! ¡Corre, chicas! ¿Cómo corro? Ok, tenía que correr para el otro lado. Yo tenía que correr para el lado que no era. Tienes que volver donde mí me dice cuando salga. Ok, ok, ok. Vamos allá, vamos allá. ¡Cúchale! ¡Está muy bueno el juego! ¡Está muy bueno! Ok, me da mucho miedo, pero está bueno. Toma agua para los nervios. Justamente a eso iba. Gracias. ¡Qué bueno está este juego, te lo juro! O sea, ¡qué bueno! Ok, vamos para allá. Pobrecito Docte, en serio me dio mucha cosa. Incluso, comí así como... Porque tengo los noveds acá. Y como que me dio un poco de cosa a comer mientras estaba viendo ahí a Docte y como que sufriendo. Pero bueno, es parte de la vida. Y voy a abrir estas dos puertas de una vez porque sé que voy a tener que correr. Eh, bueno. ¡Oh no! ¡Déjame! ¡Por favor! ¡Lárgate! Sí. ¡Corre! Sí, ok, estoy acá. El problema es que no puedo correr. Es que no puedo correr. No puedo correr. Está cerrado. Ajá, está cerrado. ¿Es el problema? Está cerrado. Está cerrado. Ok. ¿Cómo hago? Pongan F en el chat. ¡F en el chat! Corre cuando vivas de nuevo. Ay, lo de ahí. Lo que me dieron que me... Chicos, la madera. Ay, le tengo que dar a la madera. Ok, voy de nuevo. Mala mía, chicos. Mala mía. A ver, vamos allá. La madera. Es rápido el dog day ese. F en el chat, sí. Eres la mejor. Te amo. Gracias. F por dog day también. F por dog day. Dog day me da como cosita, la verdad. A ver, esta madera como que le doy... ¿Qué hago? ¿Qué hago con esta madera? Como que le doy tiros a la hora de cuando me vaya a ir o qué. O de manera... Ya va. Chicos. Dispara el piso. Ok, vamos a disparar el piso cuando... Oh, no. Déjame. Por favor, lárgate. Ok. Le estoy dando el piso, 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 le estoy dando el piso. Le estoy dando el piso. Le estoy dando el piso. Chicos, le estoy dando el piso. A ver. Ok, creo que le di al piso ahora muy temprano. Hay una puerta, la madera. Este por dog day solo se cae. Solo se cae la madera. Solo se cae, pero no se está cayendo. La madera, corre y brinca. Ok, corre y brinco ahora. Yo pensé que era con los tiros. ¿Ven? Es que es cero de IQ. Cero de IQ, chicos. Mala mía. De nuevo. Ustedes, ustedes sí saben cómo jugar y yo ando acá sufriendo. Bueno, ya lo tenemos. Tienes que ponerte en un lugar y después disparar. Ok. Vamos a ver. Vamos a esperar que ahora siga hablando. Oh, no. Déjame. Por favor, lárgate. A ver. Disparo. Estoy saltando. Estoy saltando. Estoy saltando. Estoy saltando. Estoy saltando. Estoy saltando y disparo. Estoy saltando y disparo. Ok. Un segundo. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Qué pánico. Ay, pute. Salí. Casi salió. Ok, ok, ok. Párate y se cae sola. Ok. Mala mía, mala mía, mala mía. Tienes que saltar para que se rompa. Mala mía, mala mía, mala mía. Ok. Ya lo tengo, ya lo tengo. El cuerpo sigue fresco. Ay. Ay, no digas eso. Ay, no. Esa... Cuando dice cosas así me da como un grima o asco. El cuerpo sigue fresco. Qué fuerte. Ok. Vamos allá. Ahora sí lo tengo, chicos. Confíen en mí. Confíen en mí. A mí me gusta cuando las puertas se abren para acá. Se deberían abrir, es para allá. Bueno, mentira. No sé, es que depende. Es que depende de él. Dock, ¿qué? Oh, no. Déjame. Ok. Por favor. Voy a saltar igualmente. Largante. Corre. Voy a saltar. 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 Ok. Ah. Dios mío. Ok. Creo que acá... Exacto. Ok. Corre, corre, corre. Leila, tú puedes. Tú puedes. Leila, corre, corre, corre. Corre. Derecha, abajo. Sí, bien. Izquierda, izquierda. Izquierda, por acá. Ok. Bien. Sigue, Leila. Sigue. No, mire para atrás. Joder. Mire para atrás. Mire para atrás. Sigue, sigue, sigue. No, pare, sigue, sigue. No, pare, sigue, sigue. Ok. Hay dos puntos acá. Chao. Ok. Entonces, por este lado es por el otro. Casi, chat. Es que... Escúchale. Dock Day es rápido. ¿Oyeron? Dock Day es... Boom, boom, boom. Y es que escaparon. Sí, lo sé. Pero es que Dock Day es rápido. Qué freaking estrés mental. Ok, ya entendí cómo... Cómo se hace. Cómo se hace. Pero igual es... Ay, es rápido. Tú puedes, Leila. Hasta que tú puedes. Rosa, te amo. Gracias. Y a todos los que me sigan apoyando ahorita los amo. Gracias. Por favor, lárgate. Sí, pero si me dejan correr este juego... Ay, Dios mío. Ya, ya, ya. Quiero correr. Ok. Listo, 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 listo. Vamos acá a la izquierda. Rápido, vamos. Ok, seguimos, seguimos. No voy a ver para atrás. Vamos a seguir. Lay lovers, vamos a seguir. Derecha. Ok, bien. Ahora izquierda. Vamos. Rápido, 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 rápido. No tengo tiempo para nada porque me están a punto de matar. Ok, vamos para acá y voy a ir hacia la derecha. Ok, pull. Ahora voy a seguir hacia adelante. Ahora hacia acá. Y después hacia acá. Por favor. Ok, súper, 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 súper. Seguimos, seguimos, seguimos. No, pare, sigue, sigue. No, pare, sigue, sigue. Por favor. Ay, Dios mío. Lo que está atrás. Por favor. Corre, 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 corre. Qué miedo, qué miedo, qué miedo. Por favor. Voy a ir por acá, creo. No sé. No sé por dónde ir. ¿Por qué fui por ahí? Es que solo se me ocurre ir para mí. Después anda recto. Mala mía. No fui recto. Yo a mí... A mí se me ocurre ir por una tubería. Una tubería, dije. Hemos renacido. Güey. Ay, esta es la parte donde en serio uno siente la tensión. Conchale. ¿Cuántas veces voy a hacer eso hasta que lo consiga? Algún día lo voy a conseguir, lo juro. No, pero hicimos mucho mejor, ¿oyeron? Hicimos mucho mejor. Solo que ahora al final creo que tengo que ir hacia dónde. ¡Vamos! ¡Sí se puede! Estábamos cerca, chicos. Estábamos cerca. Yo creo que sí estábamos bien cerca, parecía. Ok. ¡Oh, no! Les voy a decir algo. Este juego está muy bueno. O sea, el miedo que yo siento ahorita es normal. Ok, ok. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Corre, corre, sigue, sigue. Corre, corre, sigue, sigue. Vamos, ella, tú puedes, tú puedes. Está esa vencida leylovers. Lo voy a hacer por ustedes. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Abre, abre, abre de poder. Ay, conchale. No veo las palabras que estoy muy nerviosa. Ay, Dios mío. Ok, sigue, sigue. Yo sé que estás cerca, pero... ¡Tú estás más cerca de la meta! ¡Ay! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¡Uy, conchale! ¡Conchale! ¡Fue para donde no era, mala mía! Ok. Creo que no voy a morir por eso. A ver, seguimos. Seguimos. Vamos bien, vamos bien. Recto, 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 recto. Ok. Seguimos acá. Ahora, en vez de meterme para estos lugares, más bien vamos a ir por aquí. Yo creo que... Ay, conchale. Tengo que cambiar de mano. ¡Ay, polines! Ok, aquí estamos. ¡Ya! ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Qué estrés mental! Ok, voy a seguir. Siento que aún me sigue persiguiendo igualmente. ¿Por acá? ¡Vamos! ¡Lo hicimos! ¡Bien! ¡Lady Lores, bien! ¡Lo logramos! ¡Eh! ¿Estás bien? ¡Oli! ¿Sin dolores ni mutilaciones? No joda. Disculpa. Me alegra mucho que estés bien. Sí, te alegra mucho, pero no me... No me gustaría seguir perdiendo más amigos aquí. Sí, pero no hace nada para ayudar, ¿oíste? Oye, ¿viste aquel santuario? Ah, ese. Catnap lo hizo para el prototipo. ¿Este? Verás. ¿Vale ya? Antes de que Catnap se volviera... Catnap, supongo que hubo un accidente bastante serio. Casi se muere. Ah, ese santuario ya. Pero dicen que el prototipo salvó su vida, sacrificando su propia libertad en el proceso. Para Catnap, el prototipo es un superhéroe y salvó este lugar. Increíble. Entonces Catnap lo cree unidos y mata a quien se le oponga. A nosotros también, si no nos cuidamos. Bueno, casi. ¿Ese santuario te asustó? ¿Qué santuario? Ah, lo que estábamos a... Si pensaste que eso era aterrador, aguanta a ver la cosa de verdad. No, pues, no, no. Me va a ser aterrador. De igual manera, ya nos acercamos al final. Ya te mandé una llave nueva. Mejor anda para la oficina de los consejeros. No es perfecto, pero debería tener energía suficiente. Si activas y conectas la energía de ese generador, creo que debería ser suficiente. Mantén los ojos abiertos con Catnap. Cada sombra y luz titilante es un escondite para él. Siempre acecha a su presa primero. Te quitará todo lo que tengas para defenderte. Y cuando estés más vulnerable, te matará. Catnap vive por la casa. Buena suerte. Hablamos luego. Ok, tengo un problema. Y es que no entendí nada. Estaba, estaba, estoy como que... Ok, ¿para dónde tengo que ir, chicos? Porque, sinceramente, le escuché como que la mitad de lo que dijo. No les voy a mentir. Ay, mira los patitos, qué lindos. Ay, me asusté cuando fuiste por el camino incorrecto porque me acercé a la pantalla. No, todo mal, chat. Es que, es que sí, este... Ah, para acá es que tengo que ir. Ok, bueno. Ahorita vamos a ir para acá. Solo que... No tengo que poner el cable como había hecho anteriormente a la de la escuela. O tal vez Oli lo hizo solo. No sé. Bueno, igual lo voy a intentar. No vaya a ser que Oli no lo haya hecho. Esta es la escuela de acá, ¿no? Sí. ¿Sabes? No vaya a ser. Pero yo creo que tal vez lo hacemos todo luego. No sé. Bueno, vamos allá. Uf, hasta yo me asusté. Sí, es que... Todos se asustaron acá. Chait se asustó también, ¿ok? Leila, no grites. Bueno, pero es que si yo me asusto, ¿cómo hago? Yo voy a gritar si me asusto, ¿me entienden? Ok, entonces esta es la casa supuestamente de catnap, ¿no? Ok, tengo un poquito de miedito. Tú puedes. Vamos, vamos, ya. Ya es el final. Ya es el final, chat. Ok, bueno. Voy a primero comer un poquito de nuggets para... Así como que prepararnos para tener fuerzas. Miren, un nugget para ustedes. Y así por acá, muchas gracias. Está diciendo todos motiven a Leila, gracias. Ya es el final, ok. Vamos a ver si es el final, porque me dicen que es el final ya. A ver. Ok. Ok, tengo que agarrar una batería. No había otros cuartos por acá. Sorry. Leila, esa es SMR con el nugget y la bebida. ¿Se imaginan a SMR? Ay, me duele el cuello ya de... Si, tenso, ¿me entienden? Ah, ok. Se supone que... ¿No puedo ir por acá? Ah. Necesito una batería. Ah, vamos a ver para el techo. Que yo nunca doy el techo y siempre tengo que ver el techo. Se me olvida. No puedo meterme mirando por acá y abrir la puerta por dentro. Mis herramientas no me van a proteger. Qué bueno. ¡Eso funciona en las películas! ¿La batería dónde está? Al final matan a quién. No me digan nada. No me digan spoilers. Me dijeron que mataba a un personaje importante. No me voy a decir cuál para que ustedes tampoco tengan spoilers de nada. Chicos, necesito una batería. Pero la batería no creo que esté en un lado afuera, ¿verdad? Es que no puedo abrir ninguna puerta. Eso me parece raro. Chicos, 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 chicos. ¿Dónde encuentro una batería? ¿No es ahí mismo? Sal, sal, ok. Dice, ¿cuándo vas a abrir la caja? Ah, ¿cuándo vas a abrir la caja que te regaló Joaquín? Esto, eh... Recuerden que puso una meta en ese video. Así que cuando se cumpla la meta, lo haremos. Sal, ok. Afuera, no. Tengo que ir a tu puerta. Gracias. Ok. Adentro. ¡Ah! Fuera, adentro. Electricidad. ¿Qué? Es que debería ser... Es que este juego nunca hace cosas así de tan lejos. A ver, adentro. A ver, al final... Ay, no me digan eso. Eh... Ah, 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 ah. Pues no, puedo creer que una batería no la encuentre yo. Algo tan simple. ¿Será que algo la está escondiendo? Todos... Todos demógenle nuestras fuerzas a Leila. Gracias, Natalie. Bella. ¡Mua! Le doy un saludo. Yo había visto humo rojo. Ajá. Chicos. ¿Dónde consigo la batería esta? Porque no encuentro en ningún lado... O sea, yo como que no puedo irme acá. Ni acá. O sea que hago lo del... Ella lo... Ay, mira, aquí están las cámaras. Ok. Voy a intentar de buscarla por ahí. Me parecía que no debería estar afuera, pero... Puede ser que está afuera. Vamos a revisar por dónde. ¿Soy yo? Esto lo destruyeron un poquito más de lo que estaba antes. No sé, digo. Ok. Mr. Star, bello. Muchas gracias. Eh, pues... Soy yo que voy a apostar que no vas a poder a la primera. Porque siempre debe haber alguien en contra para que se motive. Ja, ja. ¡Qué malo! ¿Cómo que no voy a poder a la primera? Sí. Díganle a Mr. Star que sí voy a poder. Díganle que sí voy a poder. Que todos vamos a poder. Eh... Ok. Eso no es. No, lo de los cables... Alguien me dijo que tenía que hacer lo de los cables primero. Es que no tengo que hacer lo de los cables primero. Porque ya lo hice. Creo que lo vamos a hacer al final. Estoy casi segura de eso. Igual. Voy a ir rapidito acá. Sí, es que lo siguiente debería ser eso. Pero no encuentro la batería. Ponte la máscara. Leila, no es por ahí. Tienes que conectar el cable. No, es que no. No, ahorita no se puede conectar los cables. Todos podemos. Sí, señor. ¿Será que me pongo la mascarilla? Y después... Ahí el jugador me va a dejar abrir la puerta. Porque si es eso... Qué estupidez. El video está lento otra vez. Voy. No sé por qué pasa eso. Se los juro. Hola, hola, hola. Sí, un poquito. Un poquitico. Ok, vamos a... Demos un segundito. Y yo lo arreglo. A ver. Hola. Ya está. Ok, cool. Si es por eso que no me dejas abrir la puerta, me va a parecer una estupidez. No, es que no se puede abrir la puerta y ya está. No es por la mascarilla. No es por la mascarilla, chicos. No sé. No sé. Necesita una batería, lo sé. Pero ¿dónde está la batería? Siento que le va a tener uno de estos muñecos acá arriba. Puede ser. O puede ser que esté acá. No sé. ¿Esto es verdad que es? ¿Una batería? ¿Es una batería? Vamos a buscarla afuera, pues. Vamos a investigar. Ok, no me puedo meter al agua, que es un poco triste. Yo no sé por qué. En todos los videojuegos que hay agua, me encanta meterme al agua. Uy, esta parece donde... No sé, se sienta el director o algo. O Elliot. Se sentaba ahí. Ok, voy a intentar buscar acá una batería. Batería, ¿estás aquí? De aquí, aquí es desde donde vinimos. Pero ya no podemos irnos porque no está más. Tienes que ir al esférico. No, al telesférico. Está acá. No, aquí no está la batería. Tampoco creo estar acá adentro. ¿Será que tengo que agarrarla de acá? Pues eso fue un poco grosero de tu parte. No te voy a mentir. Cerrarme la puerta en mi cara. Eso fue un poco grosero. A ver, acá me imagino que lo puedo abrir. Uy, oye. Disculpe, disculpe. Disculpe la mala palabra. Es que no me lo esperaba, me asusté. Es que le di al botón que no era y no me esperaba la... La esa. Ok. Tú también me vas a cerrar la puerta en la cara. Yo no quiero volver a entrar acá. Es que siento que no estaría por ahí. Estaría... Si está en algún lado, está afuera. No. Mira. Ah, bueno. Bueno. Como me están cerrando todas las puertas de todos los lugares, menos aquí, se significa que la batería tiene que estar acá. ¿Verdad? Sí. Bueno. ¿Puedo entrar? No sé, pues. En los cajones. ¿En los cajones? Ay, 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 ave maría. Ok. Tienes que ser veloz. Prende el generador. Vete y conecta el cable de la escuela hacia el centro. Ok. Sé cuidadoso. No creo que pueda llamarte de ese lado del domo. No, espere. Y no estarás solo. Hay alguien más ahí también. No es tu... Ok. No. Esto ya lo hicimos. No me digas. No me digas que ahora va a pensar que yo estoy por acá. Porque ya esta parte pasó. Nosotros ya hicimos esto. ¿Estás repitiendo? Sí, sí, sí. Por ahí no es. ¡Uy! Mira. Calen los árboles. Ok. Vamos acá. Ok. Leila, ¿empezaste a las 5 y ya son las 8? Sí, 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 sí. Llevamos ya aquí unas 3 horitas, ¿no? 3 horitas, sí. Ok. Me siento medio... medio 0 y Q ahorita. Arriba, 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 me dicen. Estoy viendo hacia arriba. Es que no hay nada arriba tampoco. ¿Es por la casa? ¿Qué? ¿Es por la casa? Chicos, ¿es por la casa? Bueno, voy para la casa, pues. Voy para la casa. Si no, tal vez salga un poco de trampa. No, yo no hago trampa. No voy a hacer eso. Bueno, acá no voy a dejar entrar. Si me cierro las puertas en la cara. Los ceros. Pero por la casa no veo ningún... Ningún, ningún, ningún. Ningún, ningún. En las ventilaciones. Pero es... Dios mío, pero es que... ¿Dónde en las ventilaciones? Pero ¿dónde estabas? No. ¿Qué? ¡Ah! No, las ventilaciones. Las ventilaciones. Acá hay... Pero las ventilaciones son chiquititas aquí. ¿En esas ventilaciones? No. Y eso no, tampoco. Ventilación tampoco. ¿La pila no nos quiere? No, no nos quiere. Mira arriba. Hay una ventilación. Arriba. Ventilación. Mira arriba. Hay una ventilación. En la pared. Mira arriba en la pared. Hay una ventilación. Mira arriba en la pared. Hay una ventilación. Ok. Bueno. ¡Ok! ¡Ok! ¡Bueno! Pero eso está muy oscuro ahí. No se ve. Eso no cuenta. Eso no cuenta. Ok, eso no cuenta. A ver. Vamos a ver las ventilaciones ahora. Ok. Bueno. Voy a arreglarlo aquí. Ok. Eso fue muy cero de cundo. Les voy a mentir. Me quedé estancada en algo demasiado tonto. Vamos a escuchar esto. O ver esto. No sé dónde está el video. Aquí será. El siguiente mensaje es para todos los empleados de Playtime.com. A las 11.01 a.m., hora oriental, se presentó una criatura hostil no identificada dentro de las instalaciones. El personal debe seguir los protocolos de evacuación de emergencia inmediatamente. Ok. Abandone objetos personales. No interactúe con ningún individuo hostil. Si no encuentra una salida, refúgiese en una zona oculta. Use mantas o almohadas para cubrir su cuerpo y permanezca en silencio. No mire por ninguna ventana. No abra puertas a nadie. No haga contacto visual con... Estoy un poco nerviosa, me lo vas a mentir. Ay, 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 ay. ¡Ay, qué miedo! Chat, estoy muy nerviosa. Les juro que me dieron hasta ganas de ser chichi. Ay, ay, ay. Yo creo que después de esto va a haber una batalla con algo. Así que, ¿saben qué? Voy a hacer chichi antes de seguir Porque tengo que hacer chichi Después de eso Y también que estaba tomando agua No solo porque soy miedosa Tengo miedo Yo por ahí no paso si soy Va a aparecer Camp Nap Bueno, ahorita va a aparecer Camp Nap Así que denme 5 segundos Voy al baño y seguimos, ¿va? Ok, 5 segundos Ya vuelvo, les juro que soy rápido Hay alguien acá que se llama Uzi Camp Nap, eh, susto Literal Ok, voy, voy al baño y sigo Y seguimos ¡Gracias! 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 No es problema No esöl Ya, ya estoy acá Cuántos segundos fueron Ya me estaban contando, ¿verdad? Yo sabía ¿Cuántos segundos me fui? Necesito otra Necesito estirarme el cuello Les juro que me duele En la otra ventilación está En la otra ventilación está la batería Bueno, no sé qué batería La batería ya la conseguí La corre, mija, ya estoy Siento que la morada La voy a necesitar más que ahorita El este Pero bueno Vamos allá pues Entonces vamos por Ok, ¿por qué lado vamos? Me imagino que este Sí, me imagino que íbamos a tener que usar La morada Ok Ok Aún no he visto a los monos Bueno, aún no hemos Sí, exacto, aún no hemos visto a los monos Tengo un miedo De que me va a aparecer catnap ahorita Catnap Ok, bueno Ahorita necesito esto para poder ver Ok ¿Por dónde es? ¿Por dónde tengo que ir, mi amor? ¡Córrele, mija! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! Yo sé que me voy a tardar un poquitico Ya Ni para tanto Ok, tengo un problema Y es que esta No está prendida A ver Eh, ok Me imagino que es porque No hemos Sí, ya esto Lo cruzamos Así que Ok, vamos allá Eh, no Eh, dame de nuevo la mano esta Ya Ok Uy, ahí me acarré Ups Pau Ok, súper Bueno Entonces Déjame ver Que es lo que tenemos que hacer Un segundito Pero me imagino Ok Tiene que llegar La La esta acá Eh O sea La La energía tiene que llegar acá Ahora ¿De dónde agarramos la energía? Buena pregunta Ah ¿De dónde agarramos la energía? Ok Vamos para Acá abajo rapidito Ok Allá arriba no puedo subir Pero allá también tenemos algo de esa energía ¿Y dónde está el último de esa energía? No sé Leo Otra vez el audio no se ha coordinado Disculpen Eh Hola, hola, hola Sí Uy, uy, uy Es horrible Sí, sí, sí Es roso Eh Chicos Es que Ay, tengo que Les juro que para los streams Siento que tengo que comprar otra cámara Mejor que esta Pero bueno Vamos a ver Ahora sí Ok, ahora sí Perfecto Gracias Eh Chicos ¿Dónde está Eh Lo que nos va a dar energía para esto? Ok Estoy tratando de ver todo Los monos son Los muñecos Que le disparamos Hace un rato Son los que en otros países Se llaman diferentes Ah Ok 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 Entonces Los muñecos son los monos Es lo mismo Ya 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 Yo le llamo los muñecos Pues Ah Estoy un poco perdida De nuevo Ay Yo siempre perdía en este juego Te lo juro Ah Atrás de las escaleras Amigo Amigo mío Ok Ya Amigo mío Ok Vamos para acá Ok Ya entendí Chicos Ok Mil like Mil like Ya lo voy a hacer Ya lo voy a hacer Escucha Es que me lo escondieron ahí Es lo que está brillando Si yo pasé que era una luz Y ya está Ok Entonces Si hago esto Y esto Viene esto Y yo Más de equivocada Vamos con la otra mano Esto Y esto Viene esto Y yo hago Hace esto Y yo hago Y yo hago Y subimos Y yo sé que esto Es un redo de manos Pero bueno O no Tal vez Es un dolo Que tengo que hacer Espérate Pero es que El dos está ahí Al menos que haya otro dos A ver Tiene que llegar esto A ver Suelta Suelta Ok Tengo que soplar cosas De allá arriba Será Puede ser Que lo haga rápido Ok Ok Pensé que era diferente A ver Vamos allá Entonces Tú Agarra Pum 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 Y hago Ok Bueno Eso Específicamente No era lo que quería hacer Estoy acá comiendo Canjil con limón No sé qué es eso Esperando en lo Miedoso Prepárate Ay Yo Ya estoy preparada Yo estoy preparada Ok ¿Puedo? A ver ¿Puedo hacer esto bien? Por favor A ver Uy Casi me Me caigo Ok Ahí está Y ahora Tengo que dejar De ir esto No Pero es que La energía Se va De inmediato Aló 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 El video está lento Dicen El video está lento Del lado Violera Ay ¿Por qué pasa eso? No entiendo Hola Ya Mala mía Chicos Mala mía Disculpenme De nuevo Cuando pueda Comprar una cámara Mejor para los streams Y eso es parte De la razón Por la que No lo he hecho En bastante tiempo Es que no tengo La cámara adecuada Para hacer los streams Ah Ya Ok Ahí quedó Empieza desde el otro lado O sea Ok Empiezo desde acá Y hago así Así Y con esto Hago No llegué No llegué Increíble Ay ¿Por qué no puedo? Debería poder ir Desde acá Suelta y agarra otra vez Es que no llegué No llegué Pero ya entendí Ya entendí Ya entendí El concepto Ya entendí El concepto No sabía Que podemos Agarrar El Ay Conchale La energía De los dos lados Ah No De este lado Me gustó Más Vamos Tres Dos Uf Ok Bien ¿Y ahora qué? Y ahora Ah Y ahora acá Ah Amigo mío Amigo mío Amigo mío Al fin Leila con el Miss Daiku Por ahí En serio Yo siento que a veces Me atasco Las cosas más El audio otra vez Voy Las cosas más simples Aló 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 Uy ¿Qué le pasó Ahora? ¿Aló? Aló Ok Se me va a ir La cámara Por un segundito Chicos Desculpenme Solo voy a poner La app De nuevo Porque creo que Es la app Que está fallando Ahorita O eso parece Por lo menos Igual Denme 5 segundos Y ya me van a ver Sorry Por el Por esto Es que está Como medio lento A ver Aló 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 Disculpenme Demasiado Chicos Para los que están Por aquí Por TikTok Vayan a YouTube Que ahí Estoy jugando Poppy Playtime Capítulo 3 Está muy bueno Está muy asustado Y ya vamos a ir A derrotar A CapNap Así que Si quieren ver Cómo me asusta Aún más Y cómo derrotamos A CapNap Corran al YouTube Leila Star Ok Cool Mientras hago Ay la cámara Ay la cámara Ok Ok Ahora debería estar bien ¿Ya? Chicos ¿Ya? Hola 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 Ok Aló 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 Nada que ver Sorry Chicos Disculpenme Hola ¿Cómo se ve ahorita? Porque yo lo veo Súper retrasado Pero no sé Si ustedes lo ven Igual que yo Hola No No Ya creo Ya creo Ya creo ¿Sí? No Hola Me voy a escuchar Dos veces Porque yo lo veo Súper retrasado Ya está bien Ya Ya Chicos Ya Pero es que a mí No se me ve Nada bien O sea Aquí ¿Qué puedo hacer? ¿Lower your Enclave settings? ¿Estás seguro que no tienes nada? Porque si es tan heavy Para tu CPU Ok Bueno Aló No Para mí Se me ve Un Déjame poner Los settings Del juego Ajustes Gráficos Todo está Como Súper alto Vamos Poderlo En medio Sí Creo que va a estar Bien Eso Sí Sí A ver ¿Aló? ¿Aló? Discúlpame Chicos En serio A ver ¿Qué me dicen ustedes? A ver ¿Qué me dicen ustedes? No No está Tiempo No está Tiempo No está Tiempo Fallas técnicas Sí Fallas técnicas Literal Poco el Motorito Del ¿Cómo se llama Ese Del cargando? ¿Qué problema Gente? ¿Qué? ¿Qué problema? Creo que es Poppy Es Poppy Playtime Que me está Dañando el stream ¿Sabes? Porque No quieren que Catnap no quiere Que lo derrote Catnap no quiere Que lo derrote Se trabó Ya Leila No Ya valió Sí ¿Qué problema? Porque ya Justamente Íbamos a Ir contra Catnap ¿Me entienden? Y eso Como Me está Aló No es que No está No está No está ¿Qué podría hacer Yo ahorita? A ver No me voy a hablar Por un segundito Cinco segundos Gente Discúlpame Discúlpame Demasiado Literal En serio Me sabe muy mal Esto Y no es Lo ideal Y no es lo que yo quiero Hola Si no Nada Ok Hola Si Ninguna No está funcionando Ok Voy a poner Cámara Denme un segundito Disculpen Disculpenme Hola No es que es lo mismo Es la cámara La que está Fallando No No Esto no me va a hacer nada A ver Voy a borrar esto Ok Ok Eh Ah ¿Qué hacemos Laylovers? Eh ¿Qué opciones tenemos? Ok 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 Estoy hablando Con Con el equipo Rapidísimo Discúlpeme De nuevo Laylovers Y gracias Por estar acá Porque sé que Ha sido un stream Largo Que ha tenido Valles fallas técnicas Eh De nuevo Discúlpeme ¿Saben qué? Voy a ver Si Si está conectado Bien El El cable De abajo También Demos un segundito Layla Layla se volvió Eh ¿Cómo se llama esto? Reparadora de De problemas Está bien conectado Todo Ok Ok No sé qué hacer No sé qué hacer Qué problemón Ay Ok Rael Rael ya viene a ayudarme La cámara no está funcionando Incluso ¿Ah? Tócala Está Sí, está caliente Ok Juega sin cámara Juega sin cámara Me dicen Juega sin cámara Me dicen Juega sin cámara Trae mi cámara Tu cámara Ok Incluso Hasta YouTube Me está dando error Rael Ok YouTube Me está dando error Y todo No YouTube me dice YouTube no recibe Suficiente video Para garantizar Una emisión fluida Se produce un almacenamiento En buffer Ok Va a dar error Por un segundito Es raro eso Eh Pero igual Lo que está fallando Es aquí En el En el Stream ¿Será? Pero YouTube No lo está haciendo Es O sea Es mi O sea Es el OBS Es el OBS Sí Ok ¿Cuál? ¿Te falta de configurar esta cámara ahora? Sí Vamos a ver Si Si la conecta Y Pero es que no la va Limpia un segundito Por favor Ok Si Cierra y abre ¿Cierra y abre? Ok Chicos Disculpenme De nuevo Pronto Seguimos Sé que El juego Está buenísimo Lo sé Lo siento Y sea que quieren seguir Pero Un segundito Que tenemos problemas técnicos Que problemas técnicos Hemos tenido en el stream ¿No? Sí Sinceramente Es que Va a verse como otra cámara Igual es una Logitech Dio Pero A ver También la de cámara El problema es que No sé si Agregas nueva cámara En el stream En Streetlabs Pero es que Yo pongo acá Es por Logitech Vio Quedo por Ok Agregala como cámara Ok Hola No está modita Como la Como si La pongo por Logitech Pero para ver si se ve bien Como la cámara Para ver si se ve bien Pándelo Te ves como que Medio Sí Medio cámara No sabe tan bien Pero al menos Está fluido Ah una pregunta Pero Lo puedes poner En lo normal Es que te ves como que Achapada Sí O soy yo Creo que eres tú Mírame Ah Estoy loco Bueno listo Habla A ver Hola 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 Ok Sí Está bien Lo único es que Los colores Están medio raros Está un poquito más claro Porque no tienen la edición Del Sí No tienen la edición Del Que esta cámara Del Chicos Soma con una cámara Que Eh Déjame ver si Escúchame Se ve bien Se ve bien Sigo si Ya está Seguimos Chat Como que dicen Seguimos Ok Voy a tratar de Te arreglar O sea Si quieres quitarle un poquito De brillo Ponle un poquito más De ¿Cómo se dice? De Saturación No Contraste no Contraste no Ok Saturación Así se ve mejor Un poquito menos Un poquito menos A ver si Pasaste toda la semana En la playa Ahí Ok Listo Vamos a dejarlo así Por ahora Disculpen que la cámara Ahora está como que Otra calidad Y es que es otra cámara Pero bueno Por lo menos me ven bien Que es lo importante Seguimos chicos Seguimos Ya no me dice la cosa De youtube Si ya no me dice nada De youtube Es que Era eso De nuevo Leylovers La cámara que tengo No es la mejor del mundo Quiero comprarme otra cámara Pero Por los momentos La cámara está como un poquito Cara Así que Así que Aún no me la voy a comprar Pero cuando pueda Les juro que la voy a comprar Y vamos Y cada vez que hagamos El stream Se van a ver tantos Programas técnicos Igual quiero buscar La manera que Que coche Perdón que te interrumpa Que todo el mundo Está diciendo que sigas Están muy emocionados Están muy emocionados Pero bueno Seguimos Seguimos ya Mucha madera Mucho Ajá Pero Poppy Playtime Poppy Playtime Nos llama Voy a revisar Una vez más Que esté todo bien Si está todo bien Igual Me ayudó muchísimo Gracias para todos ustedes Que me han estado Avisando Apúrate mija Ya Ya Dejo de hablar A todos ustedes Que me han avisado Que mira Leyla No está tiempo La toma O lo que sea Aquí necesito Un poco de esto Porque No me gusta No poder ver Para donde voy Ok ¿Sí? ¿Por qué otra cosita Me avisa? Sí No Ahorita te avisé Paniqueando Te voy a ser sincero ¿Qué? Estaba en el baño Estaba en el baño ¿Qué estaba haciendo En el baño? Chao Uy Siempre me asoso Porque hago eso Sin querer Ok Acá es el único lugar El que puedo ir Es este Ok Vamos a ver Si tenemos un Pensé que decía Bruno Yo como que Bruno Pero no se habla De Bruno Ay Que miedo Señor y señora Hartman Diana Tú me haces feliz Por favor Tomen asiento Hermosa ¿Cómo estuvo el teleférico? Fue Bueno Fue inesperado El discurso del señor Ludwig Fue Bueno Estamos seguros De que son el orfanato Indicado Es un lugar Mágico Me sentí como en casa Desde el momento En que entré Cuando abres esa puerta Por primera vez Ya lo sabes Nunca te irás Es como encontrar Un hogar con el niño Y siempre pensar en él Cuando quieres sentirte feliz Entiendo que quieren darle A Jeremy ese hogar Sí Y nos gustaría Popar Asombroso Serán perfectos Para ¿Qué pasa? Bueno Parece que ha Hay que le hicieron al niño Complicaciones Complicaciones ¿Qué tipo de complicaciones? Ah No lo sé El formulario dice Experimentando Ah Guau ¿Qué significa eso? Díganos ¿Qué significa eso? Señorita Graeber Merecemos mejor explicación Que esa ¿No cree? Usted está a cargo De todo esto ¿Cómo es posible Que no lo sepa? ¿Y por qué nos estamos Enterando de esto ahora? Yo no puedo Lo siento Muy bien Ok Bueno Gracias Un poquito de miedo Sí Sí tengo ¿Por qué no puedo Subir? ¿Pregunta? Ah Llave Seguimos De nuevo Le doy eso sin querer Ok No Ay Sí te quiero escuchar Hola Soy Crasticón ¿Me ayudas a pintar? No Dame el azul Por favor Gracias Ahora ¿Me pasas el rojo? Tampoco Uy De nuevo le doy El botón que doy Si me asusto ¿Qué tal si no te pasa ¿Qué tal si no? ¿Qué vas a hacer ahora? Ah Crasticón ¿Qué vas a hacer? ¿Por qué hay un elevador acá? Yo lo llamo elevador Es ascensor Lo llamo elevador Porque en inglés Es elevator Se me acaba de Se me acaba de Cazar la Ok Creo que Por este lado En vez de este Ok Porque en inglés Es elevator Ok Parece que Por este No Sí Se me acaba de Quitar O sea El stream Que tenía también Por TikTok Ok Bueno Para arriba No sé No 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 Porque estaba ¿Por qué voy tan lento? Tengo un poquito De miedo Ok Probablemente Nos encontremos A catnap Cuidado Ahí aparece catnap Ok 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 Eh Necesito la mano morada Ok O podemos hacer algo Tengo la pistolita O la mano morada A ver Para ir a la mano morada Es por acá ¿No? No Esta es la verde Ok Es por abajo Por la mano morada Ok Voy Uy 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 F F Vale 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 Ok No veo mucho Uy ¿Qué fue eso? Ah Fui yo Uy Le di eso sin querer De nuevo Ok Vamos a ver Necesito una batería Ya como podemos ver acá Ok Acá no aparece catnap Aún Al menos no lo veo Igual Igual ando intentando Aluminar Todo lo que puedo Sí Ah De aquí puedo agarrar Esta batería Super Vamos Vamos Ahí Ok Necesito energía Energía para acá Siento que esto se va a abrir Oh Dios No sé Es que no va bien con la máscara Pero parece que Que eso se abre Ok Ahí está Ahí está Le intentaba brillar Ok Ok La música está La música está creepy Ok Me asusté No le voy a mentir Me asusté Y acá ¿Puedo abrir esto? Ok Me imagino que acá va a haber Ok Sí Parece ser Y donde encuentro Dicha energía Que necesito Increíble pregunta Ok Parece que hay mucha energía Siento por acá El problema es que No veo nada con esta máscara ¿Me la puedo quitar o no? O sea Cuando estoy acá adentro Por ejemplo Voy a tratar de quitarme Acá adentro No No Me muero Me muero Me muero Ok Mira el chat Estoy mirando el chat Lee lo que hay en las paredes Ok Vamos a leer lo que hay en las paredes Por cierto ¿Eso es cierto que se abre? ¡Sí! Ya entendí Gracias por decirme que veo las paredes Ayuda Dice acá Ok Vamos a Cambiar de mano Ok Ok Le dimos energía A esta Ok Tengo problemas Que no le puedo dar energía Todas al mismo tiempo ahorita Así que vamos a darle energía A esta A ver si hace algo Ok Se no hace nada tampoco ¿Y esta? Al menos que hayan Tres de esas Pues A ver Es que no veo nada Con la máscara opuesto La hora de la diversión Prácticamente The awards Es que hoy Vamos a ver Que no es que me veo Ah Es que no lo puedo ver acá Para la jefe ¿De dónde más consigo energía? Porque creo que tengo que Tener todos Con energía al mismo tiempo Sí Porque todos conducen Para acá Así que Acá tenemos Uno de energía A ver Me van a aparecer Los cables Sí veo los cables Yo veo los cables Me da mucho Saben que me pone nerviosa La respiración De mi personaje Yo voy a decir Leila Pero si no respiras Se va a morir Lo sé Pero igual Que nerviosa Me pone Ok Es que eso se abre Cuando tenga las tres ¿Qué pienso yo? Si pongo esta ¿Verdad? Se activa esto No puedo abrir Estoy muy activito Y hago esto ¿Verdad? ¿Verdad? Muy rápido ¿No tendrás suficiente energía? No 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 Tiene suficiente energía Ok Bueno Acá Después de este Le damos suficiente energía A este Y después acá Acá Sí Puse nada lo que hice No sé cómo Pensé que no iba a puse nada Ok Llegamos a un sitio Donde ya hemos estado Porque esto está activado Aunque soy sincera No recuerdo Este Este lugar ¿No recuerda este lugar? Chicos Prepárate Leila Estoy preparada Estoy lista Ok Me confundí mucho Por esta parte No les voy a mentir Ok Vamos a agarrar Rapidito la batería A ver A ver si puedo Si no ¿Tengo que buscar otra batería? Sí Como que esta batería No la puedo agarrar No Sí, sí, sí No, no la puedo agarrar No Era para ver si usaba Esta misma batería acá Ok Entonces Tú vas de A a B ¿Verdad? Pero aquí tengo otra Que necesita amor y cariño A ver ¿Qué es esto? Ah Tal vez no necesito que vaya este Ah, a ver Espera ¿Esto baja? ¿Llegó esto? ¿Esto baja? Sí Bien Bien, bien Bien Ok Ahora Vamos a subir Super Ok Pero necesito No solo subir Sino Poder entrar ahí Ah, bueno No sé si con la mano Podía entrar Ok ¿Por aquí qué tenemos? Uh ¿Qué es esto? Ah, ok Necesito darle energía a esto Para poder subir Cool, 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 cool ¿Tú para dónde vas? Tú vas para acá No sé, vamos a hacer algo Uy, ya va Eh Tu, 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 tu Ok, a ti Uy, no Eso no es lo que quería hacer A ti A ti Vamos a apuntarte acá Y a ti Vamos a apuntarte Uy, justamente ahí Estabas bien Mala mía, mala mía Mala mía Ok, cool ¿Y a ti? Tú estabas apuntado bien Sí, tú estabas apuntado bien Ok Vamos a apuntarte A la palanca Cool Esto se debería Poner Uh Mil de Q chat Mil de Q Por favor Distúr mil de Q En el chat Ahorita mismo Me pasé A ver Uy No fue suficiente Ah Ah Ok 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 Ok, tengo que seguir Uy No me caí De aquí no puedo saltar Ah Bueno Uno Ah, no tengo que No tengo morda Se me apagó Se me apagó El teléfono Ah Ahora tú Un instantito Sí Ya, bien Dame 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 la batería Ay, conchale Me caí Ok, bueno Igual ya no necesito Ir por allá Porque ya puedo ir Por acá Que significa que tú Te puedes Ok Tú Dije Te puedes mover Hacia Ahí Y ahorita Le damos acá Listo Mil de Q Prepárate Leila Estoy preparadísima Me han dicho prepárate tantas veces Que ya Ya, ya, ya Estoy hiper preparada Ok Te puedo agarrar ¿Qué te pasa? Ah Tú no tienes energía Ay, no Tú eres Tú eres Ok Tú tienes batería Pero estás en una caja Que significa Que te tengo que sacar de esta caja Ahora ¿Cómo hago eso? Buena pregunta Porque nunca he tenido una Una batería en una caja Así que Vamos a Intentar de No me puedo creer Que así funcionó Literal Use Eh Fuerza brutal Ok Me da miedo Es el lugar Que no hay luz Así que Vamos a agarrar Un poquito de Para ver si hay algo No hay nada Cool Así que Vamos a agarrar Esta batería La palanca La ponemos aquí Me encanta Son milijuegos Ten cuidado Esta es la parte Ah Estoy emocionada Ok Cool 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 Ok Vamos a poner Ven aquí Ven aquí Tú quieres Tenir conmigo Batería linda Y Le vamos a dar La palanca Y dirás Leila ¿Para qué? Si es que No tienes la batería Lista Bueno Venga Si ya tengo lista Así que la vamos a ir poniendo acá Y esta ¿Tú crees que no la tengo lista? Ah ya va Ya va Mira esto Pum Pa' mi Pa' mi Y Quitamos esto Esperamos el ascensor Que es más lento Que Que yo jugando este juego Y le damos el Vamos Ey 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 Me la quito de las manos Bueno No la puedo agarrar desde aquí Lo voy a intentar No No puedo No puedo creer que el juego Me quitó Eso de las manos Que fuerte Prepárate Leila Estoy preparada Estoy preparada Lo juro Lo juro Lo juro Ey Ah Pensé que me la había quitado el modo Ok Estamos listos Leila Todos ustedes tienen que estar listos Vamos Vamos allá Vamos allá ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Ah Necesito activar este Ok 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 Espérense Espérense Tengo que activar ahora el otro Tengo que subir por el otro lado Espérate Espérate Ah no Open Ok Igual creo que no necesitamos ir por allá de nuevo Así que Por acá Ok Ahora sí Vamos Ahora sí Ok A ver Parkour de nuevo Parkour 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 Super Ahora sí ¿No? No Ah Le tengo que dar esa a esta ¿Cómo voy? ¿Cómo le doy a esto? ¿Tú? No te puedo mover desde acá No No, no te puedo mover desde acá Deben ser todo manual Bueno, no manual Pero desde aquí Miren como el brazo se me Se me fuerza Haciendo esto Ok Ah, igual tengo que Ok, ok Ya va Espérate Tengo que estar arriba para hacer esto Así que Vamos a estar acá ¿Verdad? ¿Para qué esto? ¡Ay! ¡Qué complicado! Ah Es que no activé la palanca Yo como que ¿Y ahora? ¿Y ahora? Yo pensé que ya estaba lista Dale pues Bueno Eso no era lo que quería hacer Bueno Que miedo Yo también soy miedosa Falta la batería azul La batería azul Yo creo que lo que falta Es otra cosa Ahorita Ya después Necesitamos una batería azul Que no sé dónde está Pero Ahorita lo que necesitamos Es esto Mira No lo vamos a esperar Ahora sí ¡Ahora sí! ¡Uy! ¡Qué miedo! ¡Uy! Ese sonido No me gusta Ok 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 Bueno Un poco de miedo ¿No? ¡Uy! Acá tengo que hacer La mascarilla Ok Ay Dios mío Ok Probablemente Acá nos encontremos Acá Nada Así que Vamos allá Ok Ay 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 Si querés me quité la mascarilla Ok No 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 Ok Necesitamos Run Ok Corre Me dice esto Probablemente Tendramos que correr pronto ¿Oyeron? Porque esto ¡Aaah! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! No me lo esperaba No me esperaba Acá Anda para ahí Ok Ya había manera De 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 Encuentra la flor Encuentra la flor Encuentra la flor Ok Este no es el lugar En el que regresaste ¿Qué? ¿Qué es esto? Encuentra la flor Bueno Vamos a buscar La flor ¿Qué es esto? ¿Tienes idea De lo que haces? No No puedo mover Chicos Para que sepan Encuentra la flor Uy 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 ¿Qué es esto? ¿Sabes lo que pasó aquí? No Bueno Sí Sí siento que sé ¿Qué pasó? Mira Ahí está Karnap Ahí está Karnap A la miércoles Karnap se está acercando Ay 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 Es un sueño Ok Es un sueño Igual Estoy alucinando Ok Ok ¿Sabes quiénes serán? Igual Estaba mucho miedo Mira Mira ahí Creo que están Las patas de Karnap No sé No sé Qué miedo Qué miedo No manches Literal Esa 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 Señal Ok ¿Ves por qué Tiene que acabar? Mira a los niños Jugando aquí Vale Sí, sí 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 No se me mueve la cámara Leila se traba Tu cámara Leila No me digas eso Que estamos acá A ver Lo voy a pasar Rapidito No me digas eso Ah 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 Bueno No sé Ah No estoy increíble Hola Igual O sea Está como Lagueado Pero no está tan mal ¿Seguimos chicos? O Yo creo que lo voy a seguir así ¿Ok? Sé que está trabado Pero lo voy a seguir así Porque no sé Qué más hacer Se trabó Leila Sí Es probable Que Es probable Que esté en cámara negra Por unos segundos Like Todo negro Pantalla negra No es cámara negra Ya Super Chicos Volvimos Está pegado O es la PC Como tal Porque no tiene la capacidad Para seguir con esto O qué Si me pegaste Y me lo pegaste Y como que Y ni siquiera Se escucha nada ¿Qué hago? No tengo idea ¿Puedo simplemente Senderla? Sí Sí, creo Sí No, eso sucede I know Like we're literally About to Estamos a punto De terminar Y o sea Ok ¿Qué hago? Termino el O sea Intentando Intentando Ni siquiera Ni siquiera Puedes No puedes Ni siquiera Puedes Están ahí Pero No estás En la cama Ya ¿Cómo estás? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Gracias. 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 Gracias.